Bienvenidos a Sonoromance. Lila Strong tuvo que entregarle a la hija de su amiga fallecida a un hombre que se ganaba la vida rompiendo familias. Reed le pidió que se quedase para cuidar temporalmente a su sobrina. La elegante habitación del hotel en la que Reed vivía estaba a años luz de la cabaña que Lila tenía en las montañas. ¿Cómo terminaría la irresistible atracción que había entre ellos? ¿En desastre? ¿O en una relación? Capítulo 1 ¿El divorcio es la realidad? Le dijo Reed Hudson a su cliente. Es el matrimonio lo que es una anomalía. Carson Duke, uno de los actores más aplaudidos de Estados Unidos, miró fijamente a su abogado antes de responder. ¡Qué frío! Reed negó con la cabeza. Aquel hombre estaba allí para terminar con un matrimonio que, para el resto del país, era como un cuento de hadas hecho realidad. ¿Y no quería aceptar la verdad? Reed ya había visto aquello muchas veces. La mayoría de las personas que acudían a él lo hacían decididos a terminar con un matrimonio que les resultaba incómodo, aburrido o ambas cosas a la vez. Después había algunas que estaban allí pero deseaban estar en cualquier otra parte del mundo para poner fin a una relación que habían pensado que duraría para siempre. Para siempre. Reed sonrió solo de pensarlo. Sabía por experiencia que no había nada que durase eternamente, ni en los negocios, ni en el amor. ¿Ya te he dicho qué es la realidad? Insistió. Pues qué duro. Contestó Carson. ¿Has estado casado alguna vez? Reed se echó a reír. ¿Por supuesto que no? La idea le parecía ridícula. Gracias a su reputación como abogado matrimonialista de las estrellas, ninguna mujer se acercaba a él con vistas a casarse. Le gustaba su trabajo. Disfrutaba protegiendo a sus clientes de relaciones nocivas. Y si había algo que había aprendido a lo largo de los años, era que hasta el mejor de los matrimonios podía terminar fatal. Aunque para darse cuenta de aquello, había tenido suficiente con su propia familia. Su padre iba por la quinta esposa y vivía en Londres, mientras que su madre, junto a su cuarto marido, estaban en esos momentos disfrutando de Bali. Aunque, según había oído, su madre ya estaba pensando en un quinto marido. Gracias a aquello, Reed tenía 10 hermanos con edades comprendidas entre los 3 y los 32 años, y aún más en camino gracias a la joven y, al parecer, fértil última esposa de su padre. Él era el mayor y, por lo tanto, siempre era al que habían acudido sus hermanos cuando tenían un problema. Lo mismo que sus padres cuando necesitaban un divorcio exprés para casarse con el siguiente amor de su vida. Reed estaba acostumbrado a aquello y hacía tiempo que había aceptado su papel en el Clan Hudson. Miró a su último cliente y recordó los artículos y las fotografías que había visto acerca de Carson Dogg y su esposa, tía Brenna, durante el último año. Habían tenido un breve y apasionado romance que había culminado con una boda de cuento de hadas en un acantilado de Hawái, frente al Pacífico. La prensa había puesto a la pareja como ejemplo de lo que era el amor verdadero, y no obstante, allí estaba Carson un año después, contratándolo a él para que lo representase en un divorcio que prometía ser tan mediático como la boda. Vamos a empezar, dijo Reed, mirando a Carson Dogg, que parecía tan duro y frío como en sus películas de acción. ¿Qué piensa tu esposa de todo esto? Carson suspiró, se pasó una mano por el pelo y respondió. Ha sido idea suya, ya llevamos una época mal. Ella, ambos tenemos decidido qué es lo mejor para los dos. ¿Terminar con el matrimonio antes de que estemos peor? Ya. Doug parecía tranquilo, pero Reed había visto a muchos clientes llegar con la idea de una separación amistosa y terminar insultando a la expareja. Necesito saber si estás viendo a otra persona. ¿Hay otra mujer? Antes o después lo voy a averiguar y es mejor para todos que me lo cuentes desde el principio, para que no haya sorpresas. Carson se puso tenso, pero Reed levantó la mano para tranquilizarlo. Hay preguntas que voy a estar obligado a hacerte y, si eres listo, me vas a contestar. Carson se removió en su silla. Parecía furioso. Entonces se puso en pie y respondió. No la he engañado. Ni tía me ha engañado a mí. Reed arqueó las cejas. Era la primera vez que oía a un cliente defender a su esposa. ¿Estás seguro de eso último? Completamente. Entonces, ¿qué haces aquí? Preguntó Reed intrigado. Ya te he dicho que hemos dejado de ser felices juntos. Cuando nos conocimos, fue mágico. La atracción era muy fuerte y, además, nos pasábamos las noches hablando, riendo, haciendo planes, hablando de marcharnos de Hollywood y tener hijos. Pero durante los últimos meses, entre el trabajo y otros compromisos, ya casi no nos vemos. Así que, ¿para qué seguir casados? Reed no acababa de entenderlo, pero se dijo que, de todos modos, no era asunto suyo. Si Carson Daw quería un divorcio, tendría un divorcio. Aquel era su trabajo. De acuerdo. Empezaré con el papeleo. ¿Tía no se opondrá? No. Ya te he dicho que ha sido idea suya. Eso facilitará las cosas, admitió Reed. Supongo que eso es bueno, dijo Carson. Sí. A Reed le cayó bien su cliente. Reed, pensó que solo necesitaba que alguien lo guiase a un tema que le era desconocido. Confía en mí, le dijo. No te recomiendo un divorcio largo y complicado. Que llene periódicos todos los días. Así no puedo ni sacar la basura sin encontrarme a un fotógrafo subido a un árbol. Se quejó Carson. Ha merecido la pena venir hasta Malibú solo para librarme de ellos. Reed también había pensado en mudarse a Los Ángeles varias veces, pero después había preferido quedarse allí. Había comprado un edificio antiguo construido en 1890 y lo había reformado para instalar su bufete allí. Estaba a solo 15 minutos de casa y justo enfrente de Newport Beach. En un par de días estarán preparados los documentos. No hay prisa. Voy a quedarme unos días en St. Reign's Monarch. ¿Me he reservado una suite? Reed vivía en una enorme suite del mismo hotel de cinco estrellas y supo que era un buen lugar para que Carson descansase de Hollywood y de la prensa. Porque, antes o después, la noticia del divorcio se haría pública. ¿Tú vives en Monarch, no? Le preguntó Carson. Sí. Entonces, cuando tenga los documentos, te los haré llegar a tu habitación para que los firmes. Va a ser cómodo, ¿eh? Comentó Carson en tono amargo. Por cierto, que me he registrado con el nombre de We at Earp. Reed se echó a reír. Los famosos solían dar nombres falsos en los hoteles para evitar que todo el mundo supiese dónde estaban. De acuerdo. Gracias. Respondió Carson. Reed lo vio marcharse y cuando la puerta de su despacho se cerró tras él, se levantó y fue hacia la ventana, a mirar el mar, como había hecho su cliente un rato antes. Había pasado por aquello tantas veces que sabía perfectamente lo que pensaba y sentía Carson. Había tomado la decisión de divorciarse y sentía una mezcla de alivio y pesar, y se preguntaba si estaría haciendo lo correcto. Algunas personas se divorciaban con alegría, pero eran las menos. En general, a todo el mundo le dolía perder algo en lo que habían puesto su esperanza, con lo que habían soñado. Reed lo había vivido en su propia familia una y otra vez. Sus padres cada vez que se casaban lo hacían pensando que sería la definitiva, la verdadera y que vivirían felices durante el resto de sus días. —¿Y nunca ha sido así? —murmuró sacudiendo la cabeza. Volvió a pensar que él había hecho lo correcto al no confundir jamás el deseo con un amor destinado a cambiarle la vida. Volvió a su escritorio y empezó a redactar los papeles del divorcio de Carson Duck. Lila Strong condujo tranquilamente por la autopista del Pacífico. El paisaje era muy distinto al que ella estaba acostumbrada y pretendía disfrutarlo a pesar de estar furiosa. No le gustaba estar enfadada, tenía la sensación de que era una pérdida de tiempo, sobre todo porque la persona con la que estaba furiosa no le importaba cómo se sintiese. Así que aquella ira solo le afectaba a ella, provocándole náuseas. No obstante, saberlo no la calmó, así que intentó distraerse mirando hacia el mar. Las vistas eran preciosas. El mar, los surfistas deslizándose hacia la costa, el sol brillando la superficie azul, los barcos a lo lejos, niños haciendo castillos de arena en la orilla. Lila era más bien una chica de montaña, pero le gustó el Pacífico. Ese pudo disfrutar de él porque había mucho tráfico e iba muy despacio. Todavía estaban a mediados de junio e imaginó que en verano sería mucho peor. Pero por suerte aquel ya no sería su problema. Un día o dos estaría de vuelta en sus montañas. La idea de dejar allí, en Orange Country, a su acompañante le encogió el corazón. Pero no podía hacer nada al respecto. No tenía elección. Tenía que hacer lo correcto, aunque no le gustase. Miró por el espejo retrovisor y dijo, Estás muy callada. Supongo que tienes mucho en lo que pensar. Sé cómo te sientes. Ella también tenía la cabeza llena de cosas. Llevaba dos semanas pensando en aquel viaje a California y, una vez allí, todavía no sabía cómo iba a salir. Pero no tenía en escapatoria, ni ella ni su acompañante del asiento trasero. Le habría sido más fácil estando en su territorio. En el pequeño pueblo de Utah en el que vivía tenía amigos, personas con las que podía contar. Allí estaba sola. Solo había tardado hora y media de vuelo en llegar, pero tenía la sensación de estar en la otra punta del mundo. Aparcó, ayudó a su amiga a salir del coche y entró en el bufete con el estómago hecho un manojo de nervios. El edificio era de estilo victoriano, pero muy moderno por dentro. Le resultó frío y un tanto intimidante. Así que Laila pensó que ya estaba predispuesta para que tampoco le gustase el hombre al que iba a ver allí. Se puso recta y se acercó a la recepción. He venido a ver a Reed Hudson. Soy Laila Strong. La mujer de mediana edad que había detrás del mostrador la miró a las dos. ¿Tienes cita? No, vengo de parte de su hermana Spring Hudson Bates. Es importante y necesito verlo ahora mismo. Un momento, le dijo la recepcionista levantando el teléfono y tocando un botón. Señor Hudson, aquí hay una mujer que quiere verlo. Dice que viene de parte de su hermana Spring. Dos segundos después, colgó y señaló hacia la escalera. El señor Hudson va a recibirla. Sube a la escalera, la primera puerta a la izquierda. Gracias. Subió la escalera, se detuvo delante de una puerta doble, respiró hondo, tomó el pomo y la abrió. Accedió a una zona pequeña, bien iluminada y con muebles elegantes, donde una mujer joven sonrió al verla llegar. Hola, soy Karen, la asistente del señor Hudson. Usted debe ser la recepcionista, Strong. El señor Hudson la está esperando. Karen se levantó y fue hasta la otra puerta doble. Se abrió antes de apartarse para dejar pasar a Laila. El despacho era enorme, sin duda diseñado para impresionar e intimidar. Misión cumplida, pensó ella. Detrás del escritorio había un enorme ventanal con vistas al mar y a la izquierda, otro ventanal con vistas a la autovía. El suelo de madera brillaba tanto como el resto del edificio. Había varias alfombras de aspecto caro y muebles de cuero oscuro. La decoración tampoco encajaba con un edificio de estilo victoriano, pero chocaba menos que la del primer piso. No obstante, Laila se dijo que no estaba allí para criticar el trabajo de ningún decorador de interiores, sino para enfrentarse al hombre que en esos momentos se ponía de pie. ¿Quién eres? Enquirió este. ¿Y qué sabes de mi hermana Spring? Su voz profunda retumbó en la habitación como un trueno. Era alto y moreno, vestía un traje negro, camisa blanca y corbata. Tenía los hombros anchos y la mandíbula cuadrada, los ojos verdes, nada amables. A Laila no le importó, no había ido allí a ser amigos. Reed Hudson intimidaba tanto como su elegante despacho, y era muy atractivo, pero aquello daba igual. No obstante, Laila se alegró de haberse arreglado porque en casa solía estar sin maquillaje. Se había puesto unos pantalones negros, una camisa roja y una chaqueta corta y también roja, y botas de tacón. Estaba todo lo preparada que podía estar para aquel encuentro. Soy Laila Estron. Se presentó. Ya me lo habían dicho. Lo que no sé es qué haces aquí. Ella respiró profundamente y se acercó con paso rápido a él. Se acercó tanto que pudo oler su loción de afeitado, que le recordó al olor de los bosques de casa. Spring era mi amiga. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Me pidió que hiciese algo por ella, y no puedo decirle que no. ¿Por eso estoy aquí? Ah, ¿de acuerdo? Laila se preguntó por qué tenía que ser tan atractivo, y por qué tenía que sentirse atraída por él. ¿Y siempre llevas a tu bebé a todas partes? Ella levantó la barbilla y miró al bebé que descansaba en su cadera izquierda. Aquella era la razón por la que se había marchado de casa, y estaba delante de aquel hombre con la mirada tan fría. Rosie aplaudió y gritó. Laila sonrió, pero volvió a ponerse seria al ver el gesto del hombre que la observaba. Rose no es mi bebé. Es tuyo. Capítulo 2 Reed se puso alerta al instante. Aquella mujer que lo miraba con desprecio era muy guapa, pero era evidente que estaba loca. A lo largo de los años, varias mujeres habían intentado convencerle de que estaban esperando un hijo suyo, pero él siempre había tenido cuidado, así que había podido deshacerse de ellas con facilidad. Y con aquella mujer no había estado nunca. Estaba seguro, no era una mujer fácil de olvidar. Yo no tengo hijos, así que si eso es todo, ya puedes marcharte por donde has venido. ¿No esperaba otra cosa de un hombre como tú? ¿Un hombre como yo? ¿Y qué sabes de mí? Sé que eres el hermano de Spring, y que no estuviste allí para ayudarla cuando te necesitó. Y que a pesar de que la niña es justo igual que tu hermana, ¿no se te ocurre hacer ninguna pregunta? Él frunció el ceño. ¿Mi hermana? Eso he dicho. Se llama Rose y es la hija de Spring. La niña aplaudió al oír su nombre. Eso es, Rosie. Eres igual que tu mamá, ¿verdad? La pequeña volvió a aplaudir y se echó a reír. Y mientras las dos se sonreían, Reed las estudió con la mirada. La hija de Spring. En esos momentos, más relajado, pudo ver el parecido de la niña con su hermana. Tenía el pelo fino, negro y rizado, el rostro redondo y los ojos verdes y brillantes como dos esmeraldas como los de Spring. Y como los suyos propios. Entonces lo supo. Supo que a su hermana le había pasado algo. Si no, jamás en la vida habría dejado a su hija. Y era evidente que la niña era una Hudson. Spring había tenido una hija y él no se había enterado. En esos momentos entendió el enfado de aquella mujer y que lo hubiese acusado de no haber estado allí cuando Spring más lo necesitaba. Se dijo que si Spring hubiese acudido a él, la habría apoyado. No entendió que no le hubiese pedido ayuda. Toda la familia acudía a él. ¿Por qué no lo había hecho Spring? Entonces recordó la última vez que había visto a su hermana pequeña. Hacía más de dos años. Le había pedido que la ayudase a obtener un avance de su fondo fiduciario. Había estado enamorada. Otra vez. Y también recordaba su propia reacción. Spring siempre había sido muy positiva. Nunca había querido ver que había personas que no merecían su lealtad ni su cariño. Había sido la tercera vez que se enamoraba. Una vez más, de un hombre con pocos principios, poca ambición y todavía menos dinero. Reed siempre había pensado que su hermana creía que podía salvarlos, pero nunca le habían salido bien. En aquella ocasión cuando Spring había ido a verlo, ya había estado avisado. Savannah, otra de sus hermanas, había conocido al novio de Spring y había llamado a Reed preocupada. Él lo había hecho investigar y había descubierto que tenía antecedentes penales. No obstante, Spring no había querido escuchar sus advertencias. Había insistido en que Coleman Bates había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Reed recordaba claramente haberle dicho que aquel tipo ya había tenido una segunda oportunidad, incluso una tercera, y que no había cambiado. Pero Spring había estado enamorada y no había querido escucharlo. En esos momentos, con la hija de su hermana delante, Reed frunció el ceño. Pero recordó haberle dicho a su hermana que madurase y que no pensase que él le iba a solucionar siempre los problemas. Spring se había marchado de allí, dolida y enfadada. Así que al parecer cuando lo había necesitado de verdad, no había vuelto a llamarlo. Y ya era demasiado tarde. Reed se sintió culpable, pero se dijo que eso ya no podría ayudar a Spring, ni mitigar el dolor de su pérdida. Ella había hecho lo que había pensado que era mejor para ella, y en esos momentos ya solo le quedaba buscar respuestas. ¿Qué le ha pasado a Spring? Falleció hace dos meses. Reed apretó los dientes. Lo había imaginado, pero oírlo fue más doloroso. Se pasó una mano por el rostro y después volvió a clavar la vista en el bebé. Después miró a Laila a los ojos azules. Vaya, es una noticia muy dura. Spring era su hermanastra por parte de padre, cinco años más joven que él. Siempre había sido una chica alegre y confiada. Lo siento, no tenía que haberte lo dicho de manera tan brusca. Él sacudió la cabeza y la miró a los ojos. Eran muy azules, casi violetas, y brillaban con comprensión. Una comprensión que él ni quería ni necesitaba. Su dolor era cosa suya, no iba a compartirlo con nadie y mucho menos con una extraña. ¿Es imposible suavizar una noticia así? Tienes razón, tienes razón. Reed se dio cuenta de que también había dolor en la mirada de Laila, mezclado con ira. Aquello le interesó mucho más que su comprensión. ¿Qué le ocurrió a mi hermana? Fue un accidente de tráfico. Alguien se saltó un semáforo en rojo. ¿Un conductor ebrio? No. Un señor mayor sufrió un infarto. Y falleció también. Así que no había nadie a quien imputar la responsabilidad. Nadie con quien sentirse furioso. ¿A quién culpar? Reed se sintió impotente. Y dices que fue hace dos meses. ¿Por qué has venido a verme ahora? Porque no sabía de tu existencia. Tengo que cambiar a la niña. ¿Te importa si nos trasladamos al sofá? ¿Qué? Laila ya iba en dirección al sofá de cuero negro. Antes de que Reed le diese tiempo de responder. Había tumbado a la pequeña y había buscado todo lo necesario en el bolso que llevaba colgado del hombro. Él se limitó a observar cómo cambiaba el pañal, aturdido. Y entonces Laila le dio el pañal sucio. ¿Y qué se supone que tengo que hacer con esto? Ella sonrió a regañadientes. Yo lo tiraría a la basura. Él se sintió como un tonto. Por supuesto. Miró a su pequeña papelera y después fue hasta la puerta. Y le dijo a su secretaria. Tira esto. Sí, señor. Respondió Karen tomando el pañal como si fuese un artefacto explosivo. Cuando la puerta volvió a estar cerrada, Reed miró al bebé, que estaba de pie frente a la mesa de café, golpeando su superficie con ambas manos y riendo. Sacudió la cabeza, volvió a pensar en Spring, y sintió una punzada de dolor. ¿Y dices que no sabías de mi existencia hasta ahora? Ella se apartó un mechón de pelo rojizo de la cara y lo miró mientras guardaba los productos de cuidado del bebé. Hasta la semana pasada no supe que Spring tenía familia. Nunca me habló de ti, ni de ningún otro familiar. Pensé que estaba sola. Eso le dolió a Reed todavía más. Pensó que tenía que haber sido más amable y comprensivo con ella. Dejó dos cartas. Yo he leído la mía. Esta es la tuya. Le ofreció un sobre. Reed lo aceptó. Vio que seguía cerrado y que la letra era de su hermana. Miró a la niña que parecía contenta. Abrió el sobre y sacó una hoja de papel. Reed, si estás leyendo esto es que estoy muerta. ¡Qué raro me resulta! El caso es que si Laila te da esta carta, también te habrá llevado a mi hija. Quiero pedirte que cuides de ella, que la quieras, que la eduques. Sé que podría pedírselo a mamá o a una de mis hermanas, pero con toda sinceridad pienso que eres la única persona de nuestra familia con la que realmente puedo contar. Aquello lo impresionó, teniendo en cuenta que la última vez que se habían visto, él no la había ayudado. Apretó los dientes y continuó leyendo la carta. Rosie te necesita, Reed, y confío en que harás lo correcto, como lo haces siempre. Laila Strong ha sido mi amiga en mi familia durante casi dos años, así que sé cariñoso con ella. También ha sido como una segunda madre para Rosie, de manera que podrá responder a cualquier duda que tengas y te será de gran ayuda. Como siempre, tenías razón acerca de Coleman. Me dejó en cuanto me quedé embarazada, pero antes le hice renunciar a sus derechos sobre Rosie. Te quiero, Reed, y sé que Rosie te querrá también. Así que gracias por adelantado, o desde la tumba, lo que sea. Spring Él no supo si sonreír o gritar. La carta era como había sido su hermana, alegre y natural a pesar del tema tratado. Dobló aquel papel con cuidado y lo volvió a meter en el sobre antes de mirar de nuevo a la hija de Spring. Era evidente que la niña estaba bien cuidada, que era una niña querida, feliz. Y de él dependía que continuase así. Era su deber. Sabía lo que Spring esperaba de él, pero no tenía ni idea de cómo ocuparse de un bebé. ¡Ay, pánico en tus ojos! ¡Imposible! Pues a juzgar por tu expresión, yo diría que desearías que Rosie y yo no estuviéramos aquí. A Red no le gustó que Laila pudiese leer tan fácilmente su expresión. Siempre le habían dicho que su cara de póker era de las mejores del negocio. Que a una mujer guapa y a una niña le hubiesen hecho perderla era una lección de humildad. Pero eso no se lo iba a decir a Laila. Te equivocas. Solo me pregunto qué voy a hacer ahora. Red siempre tenía un plan. Un plan alternativo. Y otro plan por si fallaba el plan alternativo. Pero en esos momentos estaba perdido. ¿Qué vas a hacer? Vas a cuidar de Rosie, ¿verdad? Eso es evidente. Pero no estoy preparado para cuidar de un bebé. Nunca se está. La llegada de un bebé siempre desbarata incluso el mejor plan. Estupendo. Rosie gritó con tanta fuerza que a Reed le dolieron los oídos. Esto no puede ser normal. Laila se echó a reír. Es un bebé feliz. Luego inclinó la cabeza y lo miró fijamente. Cuando me enteré de que Spring tenía familia, me informé un poco. Sé que son muchos hermanos, así que debes de estar acostumbrado a los niños. A él le molestó que Laila hubiese indagado sobre él, aunque sabía que muchos clientes potenciales lo hacían también. Sí, muchos hermanos a los que veo como mucho una o dos veces al año. Entonces no es una familia unida. Se podría decir así, pero mi familia no importa ahora. Ahora lo que tengo es un problema que solucionar. No es un problema. Es un bebé. Pero también es mi problema. La cuidaría. La criaría como su hermana había querido, pero antes tenía que organizarse. Había hecho fortuna. Había sobrevivido en aquella familia tan complicada teniendo un plan ceñiéndose a él. Y el plan en esos momentos incluía buscar ayuda para cuidar de la hija de Spring. Él trabajaba muchas horas e iba a necesitar que alguien se ocupase de las necesidades básicas del bebé. Le llevaría tiempo a encontrar a la mejor niñera posible. Así que el problema en esos momentos era qué hacer hasta que encontrase a la persona adecuada. Clavó la vista en Laila Strong y consideró la situación. Ella ya conocía al bebé. Lo quería. Y aunque todavía parecía enfadada con él, eso no importaba. Lo que importaba era acomodar al bebé. Y Ray tenía la sensación de que podría convencer a aquella mujer para que lo ayudase. Si le ofrecía el dinero suficiente para compensarla por su tiempo. Tengo una propuesta que hacerte. Ella lo miró primero con sorpresa. Después, con cautela. ¿Qué clase de propuesta? Una que implica mucho dinero. Quiero contratarte durante un tiempo para que cuides del bebé. Se llama Rosie. Bien, para que cuides a Rosie hasta que yo encuentre a una niñera a tiempo completo. Tomó un bolígrafo y la miró fijamente. ¿Te pagaré lo que me pidas? Ella se quedó boquiabierta. Después, se echó a reír mientras sacudía la cabeza. 50 mil dólares. Añadió Reed entonces. ¿50 mil? Repitió ella con incredulidad. ¿No es suficiente? Ok, de acuerdo. Que sean 100 mil. Habría ofrecido menos, pero aquello era una emergencia. Y no podía admitir que Laila le dijese que no. ¿Estás loco? En absoluto. Pago por lo que necesito cuando lo necesito. Y te aseguro que voy a tardar al menos una o dos semanas en encontrar a la niñera adecuada. Por eso estoy dispuesto a comprar tu vida. Yo no estoy en venta. Reed sonrió. Había oído aquello muchas veces, antes de encontrar la cantidad adecuada. Todo el mundo tenía un precio. Solo había que averiguar cuál. No pretendo comprarte. Solo contratarte durante una o dos semanas. ¿Tienes arrogancia suficiente para dos o tres personas? Comentó ella. Reed se puso recto y la miró con severidad. No es arrogancia. Se trata de hacer lo que hay que hacer. Y puedo hacerlo con tu ayuda. Lo que te permitiría seguir formando parte de la vida de la niña. ¡Rose! Ella sintió. Puedes quedarte y asegurarte de que la persona a la que contrato es la correcta para el trabajo. O puedes marcharte a casa ya. Reed estaba convencido de que Lila no se marcharía hasta estar completamente segura de que dejaba al bebé en buenas manos. Lo podía ver en su cara. Estaba a la defensiva. Y Reed Hudson siempre conseguía lo que quería. En esos momentos, a Lila es strong. Era evidente que ésta seguía furiosa con él. Fue ese cual fuese el motivo, pero no estaba preparada para alejarse del bebé todavía. Y necesitaba asegurarse de que Rosie estaría bien. Así que era evidente que Lila es strong y va a hacer todo lo que él quisiera. Me quedaré. Le respondió por fin, sin apartar la mirada del bebé. Hasta que vea que has encontrado a la niñera adecuada. Entonces miró a Reed. Pero no quiero que me pagues. No estoy en venta. Lo haré por Rosie. No por ti. Él contuvo una sonrisa. Bien. Ahora me temo que tengo varias reuniones esta tarde. ¿Por qué no vas con él, con Rosie, a mi casa? Yo estaré allí sobre las seis. De acuerdo. ¿Dónde vives? Mi secretaria, Karen, te dará los detalles. Se miró el reloj de platino que llevaba en la muñeca. ¿Entendido? Estás ocupado. Dijo Lila echándose el bolso al hombro y agachándose después para tomar al bebé en brazos. Hasta luego. Ya hablaremos de todo esto más tarde. ¿De acuerdo? Dijo Lila intentando disimular su satisfacción. Al pasar por su lado, Reed pensó que olía a limón. A limón y a salvia. Era un olor tan tentador como la propia mujer. La vio marcharse y la recorrió con la mirada de arriba abajo, desde la melena rojiza, pasando por su magnífico trasero. Y su cuerpo deseó cosas que solo podían complicar todavía más aquella difícil situación. Aunque saberlo no disminuyó el deseo. ¿Vives en un hotel? Le preguntó Lila nada más ver a Reed entrar por la puerta aquella tarde. Llevaba horas paseándose por la enorme suite, sorprendido por el lujo y la idea de que alguien pudiese vivir en un hotel. Era cierto que su madre y su padrastro vivían en un barco y cambiaban constantemente de país. Y a ellos les divertía, aunque Lila sabía que se habría vuelto loca. Pero, ¿vivir en un hotel? ¿Con la de casas que había para escoger? ¿Quién vivía en un hotel? Al parecer, algunas estrellas de cine, pero Red Hudson era un abogado. Un abogado muy rico, eso sí, pero ¿no quería vivir en una casa? A ella un hotel le parecía muy impersonal. No obstante, la habitación estaba llena de fotografías de lo que debían de ser miembros de su familia. Por lo que no estaba tan alejado del clan Hudson como decía. Eso la hizo sentirse mejor y peor al mismo tiempo. Mejor porque Rosie tendría más familia que aquel hombre frío y distante. Pero peor porque, si a Reed le importaba su familia, ¿por qué no había acudido a ayudar a Sprint cuando ésta lo había necesitado? Reed cerró la puerta a sus espaldas y se quedó allí mirándola. Sus ojos verdes la estudiaron con tal intensidad que Laila se imaginó cómo se sentirían los testigos de la otra parte cuando los interrogase. ¿Tienes algún problema con mi habitación? Es un lugar precioso y lo sabes. ¿Dónde está el bebé? Rosie está durmiendo en la cuna que me ha proporcionado el hotel. Se preguntó cómo iba a ser Reed el padre de la niña. Si ni siquiera era capaz de pronunciar su nombre. Bien. Reed se quitó la chaqueta, la dejó en el respaldo de una silla y fue hacia el bar que había junto a la chimenea. Llamé para informar a André que venían de camino y para que se ocupase de que tuvieran todo lo que pudieran necesitar. ¡André! Ha sido estupendo. Ha hecho todo lo posible por ayudarnos a Rosie y a mí. A Rose le ha caído fenomenal. Pero yo no me puedo creer que esta suite venga con mayordomo incluido. Él sonrió de medio lado. André es mucho más que un mayordomo. En ocasiones tengo la sensación de que es capaz de hacer milagros. Yo estoy convencida. Ha conseguido la cuna y hay toda una selección de comida para bebé en la despensa. También ha traído un osito de peluche azul que le ha encantado a Rosie. Red sonrió y Laila le afectó aquella sonrisa. Incluso desde la otra punta de la habitación. ¿Quieres una copa? Si tienes vino blanco. Red asintió, sacó la botella de vino de la nevera y le sirvió una copa. Laila le dio un sorbo e intentó tranquilizarse. Estar cerca de Red Hudson le ponía nerviosa. Todavía tenía en su interior la ira de las últimas semanas, aunque en esos momentos tuvo que admitir que no era solo rabia lo que sentía. Se dio otro sorbo a su copa y se recordó el motivo por el que estaba allí. ¿Por qué estás tan decidido a criar a Rosie? Le preguntó rompiendo el silencio. ¿Por qué me lo ha pedido Spring? Así, sin más. Así, sin más. El bebé, Rosie, es una Hudson. Es parte de la familia y yo cuido de mi familia. ¿Y eso es suficiente para cambiar toda tu vida? La vida cambia constantemente. Con una familia como la mía, nada es igual siempre. De acuerdo, pero no pienso que vivas en el lugar adecuado para criar a un bebé. Lo sé. Y ese es uno de los motivos por el que estás aquí. Tú tienes más experiencia con bebés que yo. Así que sabrás cómo adecuar este sitio de manera temporal. ¿De manera temporal? Evidentemente, necesito una casa. Hasta ahora estaba bien en el hotel, con servicio de mayordomo, servicio de habitaciones, 24 horas. Suena bien. Pero un bebé cambia las cosas. Sí, eso es cierto. Rhett se puso de pie de manera brusca y le tendió la mano. ¿Qué pasa? Ven conmigo un momento. Ella le dio la mano e intentó ignorar el cosquilleo que le recorría todo el cuerpo. Él lo sintió tan bien, pero se le daba mucho mejor disimular. La sacó a la terraza. Estaba anocheciendo. No puedo quedarme aquí. Rosie va a necesitar un jardín. Una terraza tan alta no es lugar adecuado para una niña. Laila miró hacia abajo y se estremeció. Ella había pensado lo mismo al ver la terraza. Y se alegraba de que Rhett se hubiese dado cuenta solo. Así que has decidido que vas a comprar una casa. Sí, encontraré algo este fin de semana. Ella se echó a reír. ¿Tan fácil es todo? No es fácil. Respondió mirándola a los ojos. Pero si quieres algo, tienes que ir por ello. Capítulo 3 Por extraño que pareciese, Laila podía entender aquello. Era evidente que no podía comprar una casa de un día para otro. Pero sí creía que la actitud ante la vida era importante. Uno debía intentar conseguir siempre lo que quería. Y no rendirse hasta tenerlo. Al fin y al cabo, también era el lema de su vida. ¿Y cómo va a encajar Rosy en tus planes? Rosy es mía ahora. Laila se dijo que era lo mejor, pero no pudo evitar que se le partiese el corazón. Había querido a Rose desde su nacimiento. Había estado en el parto y había tenido a la niña en brazos nada más nacer. Y desde la muerte de Spring, no se había separado de ella. Así que tener que dejarla allí le estaba rompiendo el corazón. Cuidaré de ella, como Spring me ha pedido. Bien. Eso está muy bien. Sí. Te veo muy contenta. Ella se encogió de hombros. Supongo que no tiene sentido fingir. No. Es mucho mejor decir la verdad. Evita muchos problemas. ¿Y tú estás seguro de que eres abogado? ¿No te gustan los abogados? ¿Le gustas a alguien? Tienes razón, aunque mis clientes terminan apreciándome bastante. Seguro que sí. Él frunció el ceño y después preguntó. ¿Entonces odias a todos los abogados en general o solo a mí en particular? No te conozco lo suficiente para odiarte. Pero ya no me caías bien antes de venir aquí. Eso es evidente. Es que perder a Spring primero y tener que separarme de Rose ahora. Él se quedó pensativo antes de contestar. Lo comprendo. Aprecio mucho la lealtad. Yo también. He hablado con nuestros padres. Bueno, con nuestro padre y con la madre de Spring. Laila pensó que era una familia muy extraña. No sabía que Spring perteneciera a una familia tan conocida hasta después de su muerte. Ella había adoptado el apellido de su último marido, Bates. Así que Laila no pensó que se iba a tener que enfrentar a la poderosa familia Hudson. Y aquello la preocupaba. Spring había querido que Reed y no sus padres criasen a la niña. ¿Y qué te han dicho? Lo que esperaba oír de ellos. Mi padre me ha recordado que ya tiene un niño de tres años en casa. Y que su mujer está a punto de dar a luz de nuevo. Y Donna, la madre de Spring, me ha dicho que no tiene ningún interés en ser abuela. Y que no quiere que nadie se entere de que lo es. No es una mujer muy maternal, ¿no? No. Mi padre siempre ha tenido un gusto interesante en lo relativo a las mujeres. En fin. Que les he dicho a los dos que Spring me ha dejado a mí a cargo de la niña. Y que solo les he llamado para contárselo. Laila no pudo evitar sentirse aliviada. Así que en resumen, ¿te dejan a Rose a ti? Él la miró fijamente. Yo jamás les habría entregado a la niña. Ni aunque la hubiesen querido. Aquello la sorprendió. Laila había pensado que Reed habría preferido deshacerse del bebé. ¿Por qué? Para empezar, porque Spring me ha pedido a mí que la cuide. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que no me estás contando? ¿Tus padres siguen juntos? Estuvieron juntos hasta que mi padre murió en una avalancha hace cinco años. Lo siento. Sí. Aunque mi madre conoció a alguien hace un par de años. Es un hombre muy agradable y la hace feliz. Se casaron el año pasado y ahora están siempre viajando. Stan estaba jubilado y había vendido su negocio por mucho dinero diez años antes. Había conocido a la madre de Laila en un viaje a la nieve en Uta. Y había sido amor a primera vista. Y si bien a ella le había resultado muy difícil aceptar que su madre pudiese amar a otro hombre que no fuese su padre, no podría negar que Stan hacía muy feliz a su madre. Reed la miró con curiosidad. ¿Viajando a dónde? Por todas partes. Viven en un barco y van de puerto en puerto. Y al parecer lo pasan estupendamente. Reed la miró y sonrió. ¿Te has sorprendido que yo viva en un hotel? Pero tu madre vive en un barco. Ella se encogió de hombros. Un hotel está en tierra firme. Hay casa cerca. Un barco es diferente. ¿Lógicamente? En fin. Que mi familia es diferente. Le gusta tener hijos, pero no les gusta tenerlos cerca. Los Hudson siempre no utilizan a niñeras, gobernantas e internados para lidiar con ellos. Antes de que Laila le diese tiempo a decir nada al respecto, Reed continuó. Spring lo odiaba. Para ella estar en un internado era una especie de tortura. ¿Cómo iba a dejar a Rose con unas personas que habrían hecho lo mismo que hicieron con ella? No. Laila tuvo la sensación de que el duro y frío abogado desaparecía. Y no supo qué pensar del hombre que tenía delante. Tú has abcedido a quedarte aquí. Un tiempo, sí. Lo hacía por Rose. Se quedaría hasta estar segura de que la niña estaba bien, feliz. Había cerrado temporalmente la tienda de jabones artesanales que tenía. Y podía llevar al negocio por internet. Así que no tenía prisa por volver a casa. En ese caso, me ayudarás a elegir casa. Y a mueblarla. Yo no tengo tiempo para un decorador. ¿Quieres que no les gusta ir de compras a todas las mujeres? Ese es un comentario muy sexista. Denúnciame. ¿Estoy equivocado? No, pero no es eso. Sí que es eso. Tendrás carta blanca. Podrás elegir los muebles que quieras para que sea un lugar adecuado para el bebé. ¿Carta blanca? Eso he dicho. Entonces, ¿te parece bien que utilice muchos colores? ¿Cuántos son muchos? Me has dado carta blanca. Comprar una casa no era difícil, estando dispuesto a pagar el precio que hiciese falta para conseguirla. La gente inmobiliaria pronto se dio cuenta de que a la que tenía que convencer era Laila. Y Red pudo limitarse a disfrutar del espectáculo. Tenía que admitir que Laila era puntillosa, pero sabía lo que quería y no se dejaba engañar. En general, toda ella le resultaba interesante. Laila todavía no confiaba en él y seguía estando un poco enfadada. Pero a Red no le importaba. La mayoría de las mujeres a las que conocía solo se limitaban a sonreírle, a reír sus chistes y a suspirar cuando las besaba. Era extraño que a él le intrigase justo Laila, a la que no parecía importarle lo que pensase de ella. Había entrado en el dormitorio que compartían Rose y Lila después de llamar suavemente a la puerta, y había visto a Laila bajo la luz de la luna. Con Rose pegada en el pecho, balanceando a la niña y susurrándole cosas que Red no había alcanzado a comprender. ¿Todo bien? Solo está un poco asustada, porque está en un lugar nuevo. Red, que solo llevaba puesto unos pantalones de pijama, se había acercado y había tomado a Rose en brazo. Por un instante, había tenido la sensación de que la niña iba a protestar, pero lo había mirado fijamente y apoyó la cabecita en su hombro. Aquello había hecho que Red se derritiese por dentro, y en aquel momento había sabido que haría todo lo que estuviese en su mano para cuidarla. Siento que te hayas despertado. ¿Yo no? Tenemos que acostumbrarnos el uno al otro. Supongo que sí. Laila había alargado la mano para acariciar la cabeza morena de Rose. Suele dormir bien, pero hemos roto su rutina. Pronto tendrá una nueva. ¿Tú piensas que estás preparado para eso? Lo estaré. Y en el silencio de la noche, con un bebé dormido entre ambos, Laila y Reed se habían mirado. Reed se había preguntado entonces cómo se preguntaba en aquel preciso instante si Laila había sentido la atracción que había entre ambos. Laila estaba inspeccionando meticulosamente la cocina de la quinta casa que habían visitado aquella mañana. Salió a un patio enladrillado con la gente inmobiliaria pegada a sus talones. Reed salió también. Me gusta que haya una valla alrededor de la piscina, comentó Laila. Toda la casa tiene sistema de seguridad. La valla de la piscina también cuenta con control parental que puede activarse desde el garaje o desde la casa. ¿Seguridad? ¿Es que no es un barrio seguro? La gente inmobiliaria palideció y Reed sonrió. Es uno de los mejores barrios de laguna. El sistema de seguridad es solo para estar más tranquilos. ¿Me gusta el jardín? Comentó Laila girando sobre sí misma. A Reed también le gustaba. De hecho, aquella era la casa que más le gustaba de todas las que habían visto esa mañana. Era una casa con encanto, con carisma y con mucho espacio, y no estaba pegada a otras casas. También tenía jardín. ¿Qué te parece? Pienso que puede valer. La gente inmobiliaria se echó a reír. ¿Qué puede valer? Es una propiedad fabulosa. Se reformó completamente hace dos años, de arriba a abajo. Solo lleva tres días a la venta y... Sin dejar de mirar a Laila, Reed levantó la mano para hacerla callar. Me gusta. ¿A mí también? Me la quedo. Envíeme todos los papeles esta tarde. ¿Esta tarde? No sé si se va a poder hacer todo en tan poco tiempo y... ¿Seguro que sí? Estoy dispuesto a pagar en metálico. Laila se dio la vuelta y echó a andar por el jardín, como si no le pareciese necesario estar en la negociación. ¿Señorita Tyler? Dudo que tenga muchos clientes que paguen en efectivo, así que le sugiero que se ocupe de todo cuanto antes. Haré todo lo que pueda. Le daré un 20% del precio de compra, además de su comisión. La agente inmobiliaria abrió los ojos como platos, pero a Reed no le importaba pagar. No le gustaba esperar y sabía que con el dinero todos los obstáculos se salvaban con más facilidad. Se dirigió hacia Laila mientras se decía que además, ¿de qué serviría ser rico si no se utilizaba el dinero? Voy a ponerme con ello, dijo la señorita Tyler. Estaré fuera en mi coche, haciendo llamadas por teléfono, pero puede quedarse aquí con su esposa al tiempo que quieren. Reed no se molestó en corregirla, aunque la palabra esposa le causó un escalofrío. Fue hacia donde estaba Laila y le anunció. Ya está hecho. ¿El qué? He comprado la casa. Ella se echó a reír y sacudió la cabeza. El viento la despeinó. ¡Cómo no! Y vas a mudarte esta misma noche. Reed hizo una mueca. No, no quiero precipitarme. El próximo fin de semana me parece bien. Yo tardé tres meses en encontrar mi casa. Yo no soy como la mayoría. En eso estoy de acuerdo. Laila se apoyó en el alto muro y estudió la parte trasera de la casa. ¡Es preciosa! Reed no apartó la mirada de ella. Sí que lo es. Como si hubiese sentido su mirada, Laila giró la cabeza hacia él. ¿Qué haces? Confirmar algo que es obvio. Respondió encogiéndose de hombros. Laila respiró hondo y volvió a mirar hacia la casa, ignorando el repentino calor de su cuerpo. A Rosy le encantará jugar en este jardín. Y me alegro de que alrededor de la piscina haya una valla. Si no, la habría hecho poner antes de mudarnos. Ella volvió a mirarlo. En menos de una semana. Él le guiñó un ojo. Por supuesto. Por supuesto. Deberíamos volver al hotel a ver cómo está Rosy. Está bien. André me ha recomendado encarecidamente a la niñera del hotel. Al parecer le encantan los niños. Es como una abuela para ellos. Lo sé. Me lo ha dicho. Pero tú no confías en nadie cuando se trata del bebé. Yo no he dicho eso. Es solo que no la conozco. A mí tampoco me conoces. ¿Vas a soportar dejar a la niña conmigo? ¿Te soy sincera? No lo sé. Pero no tengo elección. Tengo que hacer lo que me pidió Spring. Aunque no me guste. Él la observó durante un minuto. No le apetecía marcharse de allí. Le apetecía seguir charlando con Laila y descubrir quién era en realidad. De no haber encontrado las cartas de Spring, ¿te habrías quedado con Rose? Sí. La habría adoptado. Habría hecho todo lo necesario para quedármela. Ya la quiero como si fuese mía. Me he dado cuenta. Me parece impresionante que vayas a separarte de algo que quieres por cumplir los deseos de Spring. No pretendo impresionarte. Otro motivo más por el que estoy impresionado. Dime, ¿cómo te hiciste tan buena amiga de mi hermana? Laila clavó la vista en las nubes del cielo y esbozó una sonrisa. Vino a mi tienda en busca de trabajo. Reed rió, incapaz de creer que su hermana hubiese buscado trabajo. El primer y único trabajo que tuvo Spring, que yo sepa, fue en el cine el verano que tenía 16 años. Mi padre le había dicho que sería incapaz de encontrar trabajo porque lo único que sabía hacer era gastar dinero. Qué agradable. Sí, es encantador. En fin, Spring decidió demostrarle que podía ganar su propio dinero. Además, le encantaba ir al cine y pensó que así podría ver todas las películas. Pero como tenía que estar vendiendo golosinas y no podía ver las películas y además odiaba el horrible uniforme como ella decía. Así que no duró ni un mes. La gente cambia. Yo pienso que no. Pues Spring cambió. Su marido acababa de dejarla. Estaba embarazada y sola. Oh, eso pensé yo. Necesitaba un trabajo y estaba dispuesta a hacer todo lo que yo le pidiese. Él frunció el ceño. ¿Qué clase de tienda tienes? Laila se echó a reír al oírlo tan preocupado. Se llama el buqué de Laila. Vendo jabones y velas artesanales. Eso explicaba que cada día oliese de un modo diferente. ¿Y qué hacía Spring en tu tienda? De todo. Contratarla fue la mejor decisión que pude tomar. De verdad. Era estupenda con los clientes. Siempre sabía lo que les gustaba y los ayudaba a encontrarlo. Se encargaba de las existencias, de apuntar lo que se vendía y lo que no. Era maravillosa, de verdad. Cada vez le fui dando más responsabilidades, así que yo podía pasear todo el tiempo en el taller, creando los jabones y las velas que después llenaban las estanterías. Red frunció el ceño. Su hermana pequeña nunca había sido precisamente una persona delicada. Pero al parecer, él no había conocido a la Spring adulta. Y ya nunca la conocería. Encima de la tienda hay un pequeño apartamento. Yo estuve viviendo en él hasta que pude comprarme una casa. Así que Spring y Rose se mudaron allí. Nos venía bien a las tres. El bebé hacía sonreír a todos los clientes que entraban por la puerta. Y Spring no tenía que preocuparse de dejar a Rose con nadie. Todo era estupendo hasta que... Se le nubló la mirada. Reed también sintió dolor. Al parecer, era feliz. Lo era. Le encantaba nuestro pueblo y estaba empezando a formar parte de él. Tenía muchos amigos. ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu tienda y tu pueblo? No me lo has dicho. Es verdad. Vivo en Pine Lake, Utah. A una hora del norte de Salt Lake City, en las montañas de Wasatch. Él sacudió la cabeza. Se echó a reír otra vez. Lo siento. No me imagino a Spring viviendo en las montañas. Siempre fue más de playa. La gente cambia. Sí, ya lo has dicho antes. Entonces debe de ser verdad. En algunos casos, la gente puede sorprenderte. Con frecuencia ese es el problema. Vamos, la señorita Tyer debe de estar preguntándose qué hacemos. Sí, vámonos. Quiero volver con Rose. Recorrieron la casa sin que Reed le soltase el brazo. Y este se dijo que, en ocasiones, los cambios ocurrían. Estuviese uno preparado o no. Capítulo 4 La semana siguiente estuvo muy ocupada. Apenas vio a Reed que se pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y casi siempre se marchaba de cualquier lugar al que Rose y ella llegaban. Laila se preguntó si aquello sería normal o si estaba intentando evitarla. Por otra parte, también pensó que iba a echar mucho de menos a André. No sabía qué habría hecho sin él durante los últimos días. Vivir en un hotel no era lo ideal, pero con aquel mayordomo casi llegó a gustarle. Siempre estaba dispuesto a ayudarla. Y bien no era nada chismoso, le dijo algo de información acerca de Reed como que su familia prácticamente no iba a visitarlo. Ni tampoco llevaba invitados, es decir, mujeres a la suite y que daban muy buenas propinas. Lo que le llevó a pensar que, o bien era un solitario, o que estaba solo y cuando alguien lo ayudaba expresaba su agradecimiento pagando bien. Un par de horas más tarde, estaba en la tienda de muebles que André le había recomendado. Pensando que seguro que aquello le gustaba a Reed y que, si no le gustaba, sería culpa suya, porque no había podido hablar con él de sus gustos. Se marchaba muy temprano a trabajar y no volvía hasta por la noche. Y no obstante, seguía sintiéndose atraída por él. Aunque era evidente que a Reed no le interesaba lo más mínimo, Laila no conseguía convencer a su cuerpo de que dejase de alegrarse de verlo entrar en la habitación. Su única esperanza era que en algún momento se rompiese el muro de hielo que Reed había levantado a su alrededor. Seguro que no tardará más de diez o veinte años, se dijo a sí misma. ¿Perdón? Laila se ruborizó y sonrió al dependiente de la tienda. Nada, yo pienso que ya hemos terminado aquí. Llevaba toda la semana comprando muebles para una casa en la que no iba a vivir, y sin tener ni idea de que le gustaba a Reed, así que había escogido lo que le gustaba a ella. Salvo para el despacho, que sería el territorio de Reed. Laila había escogido muebles cómodos, colores suaves, todo para crear un lugar cálido. Y seguro en el que pudiese crecer una niña. A Lila se le encogió el corazón. Pronto tendría que volver a Uta. No podría ocuparse de Rosy. No la vería empezar a andar ni oiría sus primeras palabras. No estaría allí para limpiarle las lágrimas ni para oírla reír por las mañanas. Notó que los ojos se le llenaban de lágrimas y parpadió con fuerza. Si se ponía a llorar, el dependiente que le había vendido dos sillones y el sofá de piel para el despacho de Reed iba a pensar que era por el precio. Y lo cierto era que, por primera vez en su vida, Laila no había mirado el precio de ningún mueble. Al día siguiente podrían instalarse en aquella casa con vistas al mar. Allí Reed tendría todavía más espacio para evitarlas. Laila pensó que tenía que poner fin a aquello. Tenía que asegurarse de que Reed pasase tiempo con Rosy, que la conociese y que la quisiese, pero ¿y si Reed no podía? En ese caso, Laila no sabría qué hacer. Cerró los ojos y la imagen de Reed inundó su mente, como le ocurría justo antes de dormir. Reed como lo había visto la primera noche, despeinado con el pecho desnudo bajo la luz de la luna. Vestido solo, con unos pantalones de pijama. Descalzo, tan sexy. Era un hombre altivo y dominante, y guapo y sexy, lo que hacía que la situación fuese todavía más complicada. Si hubiese podido odiarlo, todo habría sido más fácil, pero no podía odiarlo. Reed había aceptado desde el principio los deseos de su hermana. Había comprado una casa para Rose, estaba cambiando su vida por el bebé porque era lo correcto. Era difícil odiar a un hombre capaz de hacer todo aquello. Deseó que su querida amiga Kate pudiese estar allí para ayudarla. Kate Duffy era una artista y tenía muy buen ojo para la decoración, pero estaba de luna de miel con su marido, que era militar y acababa de volver de una misión. Así que Laila estaba sola. Un ruido llamó su atención y miró a Rose, que golpeaba la bandeja de su sillita con el biberón. Tienes razón, no estoy sola. Ya está, señorita Strong, comentó el dependiente volviendo. Tiene que firmar al final. Ella leyó rápidamente la factura y firmó. ¿Lo entregarán todo mañana? ¿Entre la una y las tres? De acuerdo, gracias. Ha sido un placer. Si necesita algo más, gracias de nuevo. Hacía un precioso día de junio. Las aceras estaban llenas de gente y las calles de coches impacientes. Las farolas estaban adornadas con flores y grupos de adolescentes se dirigían a la playa con las tablas de surf bajo el brazo. Era todo tan diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Se echó de menos su casa. Oyó reír a Rose y se preguntó qué iba a hacer ella sola en casa, sin Rose para romper el silencio. ¿Cómo iba a soportar vivir tan lejos de una niña a la que quería como si fuese suya? Ya me enfrentaré a ello cuando sea necesario. Todavía tenía mucho que hacer. Mientras Laila se dedicaba a las compras, Reed cumplía con sus propios compromisos. Preparaba su último caso. Pedía la cuenta del hotel y organizaba la mudanza a la nueva casa. En esos momentos estaba atendiendo a Carson Duck. ¿Has hablado con tía? Le preguntó. Estaban en la suite de Carson que tenía en Monarch. Y Reed se dio cuenta por primera vez de que todas las habitaciones eran muy parecidas. La suya era mucho más grande, pero los muebles eran muy similares. No, no he hablado con ella desde que me fui de casa hace un mes. Mejor así, dijo Reed. Tenía la experiencia suficiente para saber que muchas parejas que se separaban de manera amistosa terminaban peleándose. Sé que es la estrategia correcta, pero no puedo evitar pensar que si hablásemos... ¿Los ha ayudado a hablar en los últimos meses? Preguntó Rick. No, la verdad es que no. Sé que esto es duro, pero es lo que ambos han decidido. Es mejor que no hables con tía hasta que no sea necesario. Como tienen acuerdo pronuncial, la situación debería ser indolora. Indolora. Reed asintió. Se enorgullecía de acompañar a sus clientes hasta el final de sus matrimonios con el menor dolor posible. No del todo, pero no debería haber muchas complicaciones. Supongo que eso es bueno. Tengo que admitir que jamás imaginé estar en esta situación. Nadie lo hace, le aseguró Rick. Tal vez, pero yo no pensaba que era posible que un matrimonio funcionase. Mis propios padres llevaban casado toda la vida. Y siguen siendo felices. Y Reed no pudo evitar preguntarse cómo sería aquello. Como era natural por su trabajo, no solía encontrarse con matrimonios largos. Ni tenía ninguna experiencia personal al respecto. Entonces, ¿cuándo seré un hombre libre otra vez por fin? Reed volvió a mirar a Carson. Has estado casado menos de dos años. No tienen hijos, así que eso facilitará las cosas. Me alegro. Reed entendió cómo se sentía Carson, así que continuó. Tienen propiedades en común, ¿sí? La casa de la playa de Malibú. Y una cabaña en Montana. Reed asintió. En cuanto tía haya firmado los papeles también, me reuniré con su abogado. Y hablaremos de las propiedades en común, las cuentas bancarias y todo eso. ¿Y luego? Prepararemos el acuerdo y, si los dos aceptan los términos, lo firmarán y seis meses después volverás a estar soltero. ¿Tendremos que ir a los juzgados? Depende de cómo vaya el acuerdo. Créeme, hay peores casos. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Si no, ya te llamaré yo. Entendido. Y mantente alejado de tía. Lo haré. Si lo hubiese hecho en un par de años, no habría terminado en esta situación, ¿no? Eso es cierto. Era la cruda realidad. El divorcio era la principal razón para evitar el matrimonio. Reed tenía la experiencia de su familia y la experiencia profesional de los últimos años. Gracias. Le dijo Carson. Por todo. Solo hago mi trabajo. Una hora después, estaba en la casa nueva. Tuvo que admitir que Laila había hecho un buen trabajo amueblándola. Daba la sensación de que todo llevase allí unos años, no días. Se maldijo. Ya se sentía como si llevase años atado a aquel lugar. Aquel era el motivo por el que nunca se había comprado una casa antes. Había evitado casarse y establecerse en ningún lugar. Siempre había mantenido abiertas todas las opciones, pero eso se había terminado. Era el dueño de una casa, o empezaría a hacerlo al día siguiente. Tendría raíces por primera vez en la vida. Y eso le agobiaba. No era de sorprender entre los internados, las casas de vacaciones, y que había cambiado de dirección cada vez que sus padres se casaban. No obstante, la casa en sí estaba bien. Miró alrededor del salón y le gustó. Laila le había prometido color y había puesto color, pero el efecto en general era agradable. Incluso había en las paredes algunos de los cuadros. Laila debía de haber pedido que los llevasen del hotel y los colgasen allí. Oyó ruido de voces desde distintas partes de la casa y pensó que debían de estar allí los transportistas, instalando muebles. Laila había trabajado mucho en poco tiempo. Se merecía el dinero que le había ofrecido, y Reed todavía no podía creerse que hubiese rechazado 100 mil dólares. En especial, sabiendo que le vendría muy bien. Reed la había investigado un poco. El buquete de Laila era un negocio pequeño, con pocos empleados y una página web correcta para atender las ventas online. Laila tenía una casa con una hipoteca razonable, con un coche de 10 años y, al parecer, era querida y respetada en su pueblo natal. Su única familia eran sus padres. Tras la muerte de su padre, su madre se había vuelto a casar con un millonario. Tal vez fuese el motivo por el que Laila había rechazado su dinero. En cualquier caso, si estaba allí no era porque él se lo hubiese pedido, sino por Rose, y él la entendía y se lo agradecía, pero no le gustaba estar en deuda con nadie, y hasta que no arreglase aquella situación, estaría en deuda con Laila Strong. Capítulo 5 Entró en la habitación como si la hubiese invocado con sus pensamientos. Sonreía de oreja a oreja, y le brillaban los ojos. Llevaba la increíble melena suelta sobre los hombros. —Eres maravillosa —dijo. Reed se sintió satisfecho. La sorpresa que había preparado había salido mucho mejor de lo imaginado. No sabía ni cómo se le había ocurrido llamar a la que había sido ama de llaves y niñera de su madre, y ya que casi se había jubilado. Connie Thomas rondaba los 60 años. Le encantaban los niños y era muy organizada. Durante más de 25 años, Connie había sido la única constante de la vida de Rick. Su madre no era precisamente la más cariñosa del mundo. Quería a sus hijos, pero de un modo abstracto que no requería necesariamente su presencia. De hecho, Selena Taylor Hudson Simpson Forster Hambleton nunca había entendido cómo Connie Thomas podía tener tanta paciencia con los niños. Connie y la niña han conectado desde el primer momento, y a Connie le encanta su habitación. Me ha dicho que es pedido que le envíen sus cosas aquí esta misma noche. No tiene sentido esperar, ¿no? Al parecer, tanto Connie como tú piensan que no. En estos momentos se ha llevado a Rosie al piso de arriba, a supervisar el montaje de la habitación de la niña. A Rick no le sorprendió oír aquello. Connie no era de las que se quedaban sentadas esperando. Le gustaba participar. Era gracioso. Un rato después, había pensado que no tenía recuerdos de un hogar de la niñez. Pero en esos momentos, su mente se llenó de imágenes de Connie haciendo galletas, jugando con ellos, enseñándoles a hacer la cama y recordándoles que en aquella casa todo el mundo trabajaba para sus padres, no para ellos. Sabían que en la cocina de Connie encontrarían compasión, comprensión y sinceridad. Rick no podía imaginarse su niñez sin ella. Sí, aquellas galletas eran mágicas. Estoy deseando probarlas, aunque creo que en tus recuerdos hay mucho más que galletas, ¿verdad? Es una buena persona. Eso es todo. Ya. En realidad, Connie era la manera más lógica de solucionar nuestro actual problema. ¿Lo has hecho otra vez? Rose no es ningún problema que haya que solucionar. Su cuidado lo es. Entonces, ahora que ya está Connie aquí, tú no tienes que ocuparte de nada. ¿Es así como funciona la cosa? Reed se preguntó cómo había pasado de ser un héroe a llevar a Connie allí, a ser el malo de la película por el mismo motivo. Si tienes algo que decir, dilo. Empieza. Dijo él cruzándose de brazos. ¿De acuerdo? En la semana que Rose y yo llevamos aquí, casi no has pasado tiempo con ella. Por si no te habías dado cuenta, trabajo. Es difícil no darse cuenta. No estás nunca. Y cuando estás, guardas mucho las distancias con Rose. No es cierto. Soy su tío. Es la hija de mi hermana. Le acabo de comprar una casa. Yo pienso que puedo decir que le estoy haciendo un hueco en mi vida. No le puedes hacer un hueco en tu vida anterior. Tienes que construir una nueva vida con ella. Comprar una casa es estupendo, pero no es suficiente. Tiene ocho meses. ¿Qué más necesita? ¿Un coche? ¿Un barco? ¿Un hogar? ¿Qué quieres decir con eso? Significa que comprar la casa no significa tener un hogar. Increíble. Estás perdiendo el tiempo con los jabones. Deberías dedicarte a escribir poemas de esos que se ponen en las tarjetas. Esto no es gracioso. En serio. Eso, en eso tengo razón. Tu vida no es la única que se ha visto trastocada. Rose ha perdido a su madre. Yo he perdido a mi amiga. Estoy a cientos de kilómetros de mi casa. Y hago lo posible porque Rose sea feliz. Lo sé. Y no he terminado, ¿eh? Llevas toda la semana evitándonos a Rose y a mí. No he estado evitando. Entonces, haciendo como si no estuviésemos. Es lo mismo. El caso es que una casa no va a ser suficiente. Ni Connie, por estupenda que sea, va a ser suficiente. Necesita amor, cariño. Sentir que pertenece a algún sitio. Tendrá todo lo que necesite. ¿Cómo? Si casi ni la has mirado desde aquella primera noche. No necesito que me enseñes a cuidar de una niña. Lo único que intento explicarte es... Reed sintió que perdía los nervios al ver que Laila hacía acopio de la paciencia. Que me voy a quedar aquí hasta que esté segura de que Rose está contenta y feliz. Y de que la quieren. Y todo eso no va a ocurrir hasta que tú empieces a interactuar con ella. ¿Es un bebé? ¿Está contenta si está alimentada y seca? Necesita más que eso. Necesita una familia, un hogar. Yo no veo que vaya a recibirlo de ti. Rose tendrá todo lo que necesite. ¿De Connie? Sí, de Connie. Yo ya la he traído aquí y sé que lo hará bien. ¿Qué tiene eso de malo? Lo malo es que dependa solo de ella para cuidar de Rose. Yo no he dicho que vaya a hacer eso. No hace falta que lo digas. Y lo que estás haciendo es ignorándonos a Rose y a mí. No estoy ignorando al bebé. Te estoy ignorando a ti. ¿Por qué? Volvió a aspirar su olor y perdió el control. Por esto. La estrechó contra su cuerpo y la besó como si llevase días deseando hacerlo. Laila no había esperado aquello. Reed había avanzado tan deprisa. La había abrazado con tanta fuerza. Y como la había besado. Como un anhelo que Laila no había conocido hasta entonces. Todo su cuerpo había cobrado vida de repente. Lo había abrazado por el cuello y se había apoyado de él. Y había separado los labios. Él pasó las manos por su espalda. Y entonces había empezado a oír que se acercaban pasos, voces. De repente su cerebro le había advertido de que la casa estaba llena de gente. Y había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para apartarse. Y retroceder un paso. Intentó controlar la respiración. Y se pasó los dedos por el pelo alborotado. Para Laila hacía demasiado tiempo que no la besaba a un hombre. Reed tampoco era ese hombre que una mujer se pudiera imaginar. Aunque pudiese sentir algo por ella y tal y como demostraba el beso era rico y vivía en California. Mientras que ella vivía en un pueblo de la montaña y se ganaba la vida como podía. Las cosas acababan de complicarse todavía más. Tal vez hubiese sido mejor que Reed continuase ignorándola. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Iba a tener que hablar de aquello y llegar a un acuerdo. No podían volver a besarse. Por triste que le resultase la idea. Rose tenía que ser la prioridad para ambos. Bien, iré a verlo todo. Dijo ella aprovechando la excusa para salir de allí. Connie entraba en ese momento en la habitación con Rose, feliz, en su cadera. La niña tendió los brazos hacia Laila. Que la tomó en brazos y siguió andando. Laila se quedó un par de minutos en la habitación recién montada de la niña para terminar de calmarse. Y después tuvo que volver al salón. Terminó de firmar las hojas del pedido y acompañó a los transportistas a la puerta. Después se dirigió de nuevo al salón, donde estaba Reed y Connie. ¿Todo va bien? Preguntó esta última. Sí, todo bien. Estupendamente. Ya veo. Los dos mienten fatal. Se acercó a donde estaba Laila, tomó al bebé de sus brazos y fue en dirección a la cocina mientras decía. Voy a darle la merienda. Mientras tanto, ustedes pueden hablar. A solas con él en el salón, Laila estuvo varios minutos escuchando el silencio antes de por fin suspirar y decir en un murmullo. Estupendo. ¿Cuál es el problema? ¿De verdad me lo preguntas? Me has besado. Y con solo mirarme, tu ama de llave se ha dado cuenta de lo ocurrido. ¿Y tú me preguntas que cuál es el problema? Reed se encogió de hombros. ¿Ha sido solo un beso? Sí. Y Godiva es solo una marca de bombones. Clavó la vista en sus ojos él y preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me has besado para hacerme callar? A él le brillaron los ojos. Apretó la mandíbula. ¿Qué? Estábamos discutiendo. Y tú ibas perdiendo, así que querías que me callara. Te recuerdo que soy abogado. Me ganó la vida discutiendo. No estaba perdiendo. Venga ya. Ambos sabemos que tengo razón. ¿Has estado evitando a Rose y evitándome a mí? Yo te lo he hecho ver y no te ha gustado. Así que para poner fin a la discusión me has besado. Él se acercó un paso más y Laila tuvo que hacer un esfuerzo para no retroceder. No tenía miedo. Pero no estaba segura de que tenerlo cerca en esos momentos fuese buena idea. No iba a besar a ninguna mujer para ganar una discusión. Gano mucho dinero haciendo eso mismo. ¿Pero quieres saber la verdad? Te he besado porque quería hacerlo. Y como ya te he dicho antes, cuando quiero algo voy por ello. No soy un trofeo que puedas tomar de una estantería, Reed. Y si no quiero que vuelvas a besarme, no lo harás. Te lo aseguro. Menuda amenaza. ¿Estás deseando que te vuelva a besar? Laila respiró hondo y después suspiró. Podía mentir, pero ¿qué sentido tenía? De acuerdo. Está bien. Tal vez quiera que me beses. Reed se acercó un paso y ella retrocedió. Pero al contrario que tú, no intento conseguir las cosas solo porque quiera tenerlas. Él esbozó una sonrisa. ¿Ah, no? No, lo que uno quiere no es siempre lo que le conviene. Reed volvió a sonreír. En eso tienes más razón. Muchas gracias. Mira, ya te he dicho que mi padre no quiere al bebé. Y que la madre de Spring ha dicho que no puede ocuparse de ella porque echaría mucho de menos a Spring. Y que además no le interesa ser abuela. Así que me voy a quedar con Rose y la voy a criar. ¿Y la vas a querer? ¿Estás obsesionada con el amor? ¿Obsesionada? ¿Y tú por qué te opones tanto a él? Porque he visto a demasiadas personas destrozadas por su culpa. El amor es la raíz de todas las miserias del mundo. ¿Qué actitud tan triste? Ganada a pulso. Dijo él. No dijo más, pero Laila le intrigó tanto su silencio que lo siguió. ¿Cómo puedes decir que el amor no vale nada? Él la miró. Lo he visto toda la vida con mis padres. Que han buscado constantemente el amor y no lo han encontrado. Mis hermanos y yo crecimos en aquel caos. Así que no, no puedo prometerte que vaya a quererla. Y me gustaría añadir que en realidad no necesito tu aprobación para criar a mi sobrina. Lo sé. Pero aquí no estamos hablando solo de ti. Sino de lo que es mejor para Rose. Es cierto. Por eso sigues aquí. Red se aflojó la corbata y se quitó la chaqueta. Ya tienes una idea de cómo va a ser mi vida con Rose. Pero ningún niño tiene una vida perfecta. Trabajo muchas horas al día, así que no voy a tener mucho tiempo para construir un nido. No te hace falta. Eso ya lo he hecho yo. Pero tienes que hacer algunos cambios por el bien de Rose. Ya te he dicho que a ambos nos ha cambiado mucho la vida últimamente. Sí, pero ¿y Connie está aquí? Te aseguro que no habría una persona mejor para Rose. De eso estoy segura. Rose va a recibir los cuidados y el cariño de Connie, pero tú eres la figura paterna. Eres el hombre de su vida. Y tienes que estar en su vida. No me gusta que me den órdenes. No me pretendía. Claro que sí. Ella no apartó los ojos de los suyos. Pasaron varios segundos y siguieron en silencio. ¿Por qué hueles de manera diferente cada día? ¿Qué? Preguntó sorprendida. ¿Tu olor? Hoy hueles a naranja. Laila sintió su calor calándola hondo y se estremeció. Aquello no era buena idea. El hecho de que él le echara una oleada. Me estoy volviendo loco. Cada día hueles de manera diferente. Y me despierto preguntándome cuál será. Después necesito acercarme para averiguarlo. Y una vez cerca, no quiero alejarme. Son mis jabones. Sí, eso ya me lo había imaginado. Y ahora sé que cuando te los pasas por el cuerpo, estás mojada y desnuda. Laila tomó aire. Tenía el estómago encogido. Reed iba a volver a abrazarla. Estaba segura. Pensó en salir corriendo de la habitación, pero no supo si las piernas le responderían. Así que decidió intentar utilizar la razón. ¿De acuerdo? Tal vez deberíamos dejar de... Sí, tal vez deberíamos. Pero no vamos a hacerlo. No, no vamos a hacerlo. Capítulo 6 Una vocecilla en su interior le gritó a Laila que, dada la situación, sería mucho mejor que mantuvieran las distancias. No obstante, nunca se había sentido así. Así que le dijo a la vocecilla que se callase. Aquello era ridículo y lo sabía, pero no podía evitar sentir deseo. Tenía el corazón acelerado, le costaba respirar y todo su cuerpo parecía estar ardiendo. Aquel hombre tenía demasiado poder sobre ella. Era tocarla y desatar una tormenta en su interior. Esto no va a resolver nada. Lo sé. Ella dejó de pensar y le devolvió el beso. Lo abrazó con fuerza mientras su cuerpo temblaba de deseo. Reed bajó las manos de su rostro para explorar sus curvas con avidez. Le acarició la espalda de arriba abajo, llegando más allá. El grito del bebé hizo que rompieran el beso y se apartaran rápidamente. ¿Qué ha sido eso? Da la sensación de que la están torturando. No, es solo que es la hora de la siesta. ¡Santo cielo! Ahora mismo vuelvo. De camino a la cocina respiró hondo varias veces para tranquilizarse. Una vez allí vio a Connie con Rosie en brazos, acariciándole la espalda y murmurándole algo al oído. Al ver llegar a Laila, comentó, Está cansada, pobrecita. Es la hora de su siesta. Si tuviésemos comida y sus cosas aquí, la pondría a dormir arriba, pero como no tenemos nada, será mejor que volvamos al hotel. Buena idea. Mientras tanto, yo iré a hacer la compra para que todo esté preparado para cuando vuelvan mañana. Laila se sintió feliz con la niña en brazos, aunque no pudiese imaginarse viviendo sin ella. Le picaron los ojos solo de pensarlo, pero contuvo las lágrimas. La casa era acogedora a pesar de su tamaño, y estaba segura de que a Rose le encantaría vivir allí. Laila deseó poder quedarse ella también para verla crecer. Cuando entraron en el salón, Reed se giró y miró a la niña con cautela. Perfecto, pensó Laila. Sabiendo que no era inmune a ella, aunque todavía tuviese que aprender a quererla, era normal que tuviese dudas, teniendo en cuenta su pasado. Un pasado que, a juicio de Laila, ya era hora de que fuese dejando atrás. ¿Está bien? Está bien. Solo está cansada. En ese caso, deberíamos marcharnos. Tomó la chaqueta de su traje del sofá y se la puso. Dame las llaves de tu coche de alquiler, lo traeré hasta la puerta. Por supuesto, yo traeré el coche. Ella miró como si acabase de caer en una trampa, pero abrazó a Rose. Yo no... Mira, ha dejado de llorar contigo. No tardaré ni un minuto en volver con el coche. Salió de la habitación de prisa, pero se detuvo en la puerta para mirarlos. Reed y Rose se estaban mirando como el que descubre un nuevo mundo. Y tal vez fuese exactamente aquello lo que estaban haciendo. Enseguida estuvieron instalados en la casa nueva. Reed se pasaba los días trabajando atendiendo a los clientes y pensando en la mujer en que, en aquellos momentos, vivía en su casa. Por primera vez en su vida, no se podía concentrar. Actuaba por inercia. Iba a los juicios, se reunía con mediadores y aconsejaba a sus clientes. Pero una parte de su mente no estaba centrada en el trabajo, sino en Laila Strong. No podía dejar de pensar en aquellos besos que no debían de haber tenido lugar. Lo atormentaban de día y noche. Habían puesto su vida patas arriba y solo había un modo de solucionarlo. Laila no se marcharía hasta que supiese que Rose iba a ser feliz. Así que la única manera de hacer que se marchase y de recuperar su vida normal era demostrarle que Rose y él no la necesitaban. Además, Laila tenía razón en que él tenía que conocer a la pequeña. Al fin y al cabo, había accedido a criarla, así que tenía que sentirse cómoda con ella. Aquel era el motivo por el que en esos momentos estaba de rodilla frente a la bañera, casi tan mojado como la niña que estaba dentro de ella. Ella piensa que no somos capaces de hacerlo, murmuró Reed, sin apartar la mano que tenía en la espalda de Rose, que lo salpicaba alegremente y se reía. Reed la miró los ojos verdes y le dio un vuelco al corazón. Había hecho lo posible por evitar el contacto con ella por miedo a tomarle cariño. Y mientras su corazón se seguía encogiendo, Reed se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Unos minutos a solas con la niña le habían hecho emprender un camino que llevaba evitando toda la vida. Ella estaría a su lado. Había tomado una decisión e independientemente de lo que opinase Laila, él sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Me aseguraré de que estés a salvo, Rose. La niña se echó a reír y a él se le volvió a encoger el corazón. Me vas a destrozar, ¿verdad? Sí, eres una rompecorazones, lo veo en tus ojos. Y vas a por mí. Suspiró y se dijo que había sido inevitable. Desde que Laila había llegado a su despacho con la hija de Spring, su destino había sido aquel. Él había sabido desde el principio que Rose quebrantaría sus defensas. Toda la vida había tenido cuidado con mantener las distancias con los demás. Había querido a sus hermanos, por supuesto, pero también había sido distantes con ellos. Al menos no necesario para protegerse. Pero aquel bebé sonriente había podido con él. Reed respiró hondo e intentó aceptar aquella nueva realidad. Ya es hora de salir, le dijo a Rose y se echó a reír al ver que la niña pataleaba y se echaba agua en su propia cara. Ahora ya no te parece tan divertido, ¿verdad? Dijo cuando dejó de sonreír y los ojos se le llenaron de lágrimas. La niña hizo un puchero y Reed supo que se iba a poner a llorar, así que la levantó rápidamente del agua, la envolvió en una toalla y se la apretó al pecho. No pasa nada, es solo agua. Ella lo miró con cautela y después de un minuto o dos volvió a sonreír. A Reed se le encogió el corazón de nuevo y se dijo que debía tener cuidado. Se preguntó si se estaría volviendo loco, llevaba una temporada aturdido y tenía la sensación de que era por culpa de Laila, el deseo lo estaba ofuscando. ¡Qué estupidez! ¿Qué es una estupidez? Preguntó Laila desde la puerta. Nada, Rose me estaba diciendo que USC va a ganar USLA de otoño y yo le he respondido que eso es una estupidez. A los Bruins no los gana nadie. ¿Entonces a Rose le encanta el fútbol americano? ¿Y a quién no? ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estoy perfectamente. ¿Querías algo? Solo decirte que está aquí tu hermana Savannah. ¿Aquí? Sí, justo aquí. Respondió Savannah desde detrás de Laila. El enorme baño estaba empezando a resultar pequeño para tanta gente. ¿Jamás pensé que vería algo así? ¿A Red Hudson bañando a un bebé? ¿Qué ocurre, Savannah? Nada, solo quería ver tu casa nueva. Al bebé de Spring. ¿Eh? Está bien, quiero utilizar el Jake familiar. Pero el piloto dice que no va a despegar si tú no le dices. ¿A dónde quieres ir? Solo a París, una semana o dos. Necesito un cambio de aire. He roto con Sim y necesito tiempo. ¿Ya sabes cómo es? Al ver que Laila no parecía ponerse de su parte, se giró de nuevo hacia Red. Venga, Red. Sé bueno. Tú no vas a utilizarlo en un par de días, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Te llamas Laila, ¿no? Dijo refiriéndose a la otra señorita. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Sabes cómo se siente cuando una necesita un respiro? No, no lo sé. Cuando quiero desconectar del trabajo, voy a la ciudad. Pero nunca he estado en París. No me lo puedo creer. De verdad, tienes que ir. Que te lleve Reed. Después de mi viaje, por supuesto. Oh, oh. Dijo Reed. Mientras su hermana hablaba de las maravillas de la ciudad de la luz, Reed hizo cosquillas a Rosie porque quería verla sonreír. Entonces sintió un líquido caliente en el brazo. Y se dio cuenta de que tenía que haberle puesto un pañal nada más sacarla de la bañera. ¿Qué ocurre? Ah, nada. Se acaba de... Se te ha hecho pis encima. Spring habría muerto de risa al verlo. Oh, no me puedo creer que ya no esté aquí. Yo me siento igual. Dijo Laila. Para mí era una buena amiga, pero era su hermana. Lo siento mucho. Perdido en el dolor del rostro de su hermana, Reed agradeció las palabras de Laila. Él no podía ayudarla porque no había procesado la pérdida todavía. ¿Ese es el motivo por el que quieres ir a París? Le preguntó. Sí. Dijo Sabana suspirando. Sin ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero Spring... Fuimos a París juntas hace cinco años. ¿Recuerdas? Me llamó a medianoche para preguntarme si estaba dispuesto a pagar la multa que los habían puesto por bañarse en una fuente pública. Es verdad. Se me había olvidado. Lo pasamos tan bien en aquel viaje que me gustaría volver y recordar. Supongo que te gustaría saber que Spring era muy feliz. Le dijo Laila. Tenía muchos amigos. Sabana la miró fijamente y después asintió. Gracias. A ti te gustaría saber que mi hermana me hablaba de ti y de lo buena que eras con ella. Le encantaba su trabajo. Me alegro mucho de haber venido en persona en vez de haberte llamado por teléfono, Reed. Le dijo su hermana. Me gusta verte con el bebé y estoy segura de que Spring estaría encantada también. Sí, eso es cierto. Miró al bebé, después a Sabana y por último a Laila. Y se dio cuenta de que estaba rodeado de mujeres. Y eso que faltaba Connie y que estaba en la cocina. Sí, a Spring le habría gustado verlo así. Sonrió al pensarlo. ¿Y entonces? ¿Puedo utilizar el avión? Ella sintió. Llamaré al piloto. Laila lo miró y sonrió. Y él tuvo la sensación de que acababa de ganar una medalla. Sabana me ha parecido muy agradable. Comentó Laila después, mientras se tomaba un té acompañado de las maravillosas galletas de chocolate de Connie, en compañía de esta. Estaba en la cocina y a Laila le encantaba aquel lugar. Era una cocina de revista, con vistas al jardín trasero. Sabana siempre ha tenido un gran corazón, aunque es un poco rebelde. Siempre está tramando algo. Comentó Connie. No sabes cuántas noches pasaba en mi cocina castigada fregando platos. A Reed me ha contado que fuiste como su madre. No, aunque entiendo que lo sintieran así. Y me ha gustado ver a Sabana, aunque haya sido una visita tan rápida. Reed, después de ponerle el pijama a Rose y meterla en la cama, se había encerrado en su despacho, del que no había salido en horas. Y Laila se había visto obligada a dejarlo a solas, aunque su gesto había sido de tristeza al ver que Sabana se marchaba tan pronto, pero no había dicho nada. No le había pedido que se quedase un rato con él a tomar un café. Laila empezaba a tener la sensación de que intentaba guardar las distancias con todas las personas que le importaban. ¿Siempre había sido así tan hermético? ¿O sería un mecanismo de autodefensa? Después de su conversación con Connie, esta salió y Laila se quedó allí un minuto más, escuchando el silencio. Miró la hora. Eran las once. Debía irse a la cama. Connie tenía razón. Ella también tenía que madrugar porque Rose solía levantarse temprano. No obstante, no tenía ganas de meterse a la cama. Estaba inquieta. Se puso en pie, apagó la luz y fue hacia el pasillo. Todavía tenía en la cabeza la conversación mantenida con Connie. Lo que la hizo pensar en Reed. Esto no la sorprendió. Llevaba un par de semanas sin poder sacárselo de la cabeza. Connie le había contado todo lo que ya ella sabía sobre los padres de Reed. Lo despegados que eran. Aunque oírlo de Connie sonaba aún más real. Además de la atracción que había sentido por Reed desde el principio en esos momentos, también sentía admiración. Y no pena, porque él no necesitaba su compasión. Pero sí se sentía mal, a pesar de que su familia solo acudía a él cuando necesitaba algo. Y cuanto más pensaba en Reed, más quería verlo, hablar con él. Quería estar segura de que no estaba triste o deprimido o solo quería verlo. Así que sin pensárselo dos veces, fue en dirección a su despacho y llamó a la puerta. Capítulo 7 ¿Qué ocurre? No parecía contento y Laila estuvo a punto de cambiar de opinión. Pero entonces recordó su mirada cuando junto a Savannah habían recordado a Spring. No, no iba a dejarlo solo hasta que no confirmase que estaba bien. Abrió la puerta, asomó la cabeza y preguntó. ¿Estás ocupado? Era evidente que no. No estaba sentado detrás del escritorio, sino en un sillón, al otro lado de la habitación delante de la chimenea de piedra. Estaba todo despeinado, como si se hubiese pasado la mano por la cabeza repetidas veces. Me alegro de que no estés ocupado. Red frunció el ceño. Yo no he dicho eso. Yo sí. Estás tomándote una copa y observando el fuego. Eso no es estar ocupado, es estar melancólico. No estoy melancólico. Estoy ocupado pensando. ¿En qué? Eres muy intrometida. Dijo mirándola fijamente. Si no, no se entera uno de nada. Digo ella después de tomar un sorbo de esa bebida que él tomaba. ¿Quieres un poco? No. No, un sorbo ha sido más que suficiente. ¿Cómo lo soportas? Hay que desarrollar el gusto por el whisky de cien años. Yo lo he hecho. Laila se imaginó que Reed pensaba que, si era lo suficientemente brusco con ella, se marcharía, pero volvía a equivocarse. Miró a su alrededor y le gustó cómo había quedado la habitación. Había estanterías detrás del escritorio, en toda la pared, y en la de enfrente, cuadros y diplomas. La chimenea ocupaba la tercera pared, y la cuarta eran todo ventanales. Era un lugar masculino, pero acogedor. Tu hermana me ha parecido agradable. Sabana es un torbellino. No suele ser agradable. ¿La ves con frecuencia? ¿Estás escribiendo un libro? ¿Estás tú guardando secretos? ¿Se deja caer de vez en cuando? ¿Cuándo necesita algo? Por lo general. ¿Por qué me estás haciendo tantas preguntas? Como he dicho, si quieres respuestas, tienes que hacer preguntas. Y yo me preguntaba si se veían mucho los hermanos. ¿Y qué importa eso? Quiero saber si Rose va a verse con frecuencia con sus tíos y tías. Ya te he dicho que la voy a cuidar. Eso no te lo discuto. Algo es algo. Llevas discutiendo conmigo desde que te conocí. La verdad es que tú también has discutido mucho conmigo. ¿Y eso ahora qué? ¿Somos amigos? ¿Podríamos serlo? No puede ser. ¿Por qué no? Porque yo no quiero ser tu amigo, Laila. Lo que quiero de ti es muy distinto. Mis amigos no huelen tan bien como tú. Ni tienen un pelo que parece oro y que es suave como la seda. ¿Y si yo tampoco quisiese ser tu amiga? En ese caso, yo diría que estamos desperdiciando un tiempo precioso aquí. Hablando. ¿Cuándo podríamos estar haciendo algo muchísimo más interesante? Él se acercó. Sus camisas se rozaron. Laila sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Y supo que ella también estaba ardiendo. Reed inclinó la cabeza, aspiró hondo y murmuró. Hoy huele esa vainilla. Me gusta. Demuéstramelo. Lo retó dándole un beso que hizo vibrar todo su cuerpo, igual que la vez anterior. Él la abrazó, le pasó las manos por la espalda y después la agarró con fuerza por el trasero, para que Laila pudiese sentir cómo había reaccionado su cuerpo ante el beso. Saber que sentía lo mismo que ella la excitó todavía más. Reed avanzó hacia adelante, haciéndola retroceder hasta el escritorio, sin que sus labios se separasen. Laila pensó que hacía mucho tiempo que no había estado con un hombre y que, en todo caso, nunca había sentido algo semejante. Aquello era una experiencia totalmente nueva. Increíble. Reed besaba de infarto. Dejó de besarla en los labios y comenzó a besarle el cuello. Él comenzó a entenderla, porque comenzó a acariciarle su rostro con caricias sublimes. Aquello se fue tornando de color rosa a color rojo oscuro. Las caricias y los besos cada vez más intensas y más apasionadas, hasta que la ropa quedó totalmente fuera de lugar. Se fundieron en un solo cuerpo. Y esa noche fue la más apasionada que Laila había tenido en los últimos tiempos. O diría que sí. Horas después, Laila se movió con poco entusiasmo. Estaba muy bien como estaba, con el cuerpo de Reed apretándola contra el colchón. Estaba en la habitación, pero no sentía las piernas. Pensó que no había estado preparada para un hombre como Reed Hudson. Era una palabra increíble. Cambió de postura, bajó su cuerpo y le pasó la mano por la espalda. La espera ha merecido la pena. Sí. Respondió él mirándola a los ojos. Supongo que sí. Le acarició la espalda muy despacio y después cerró los ojos y dejó el brazo apoyado en su cintura. Laila aprovechó para estudiarlo. Siempre que hablaban o cuando estaban en la misma habitación, la expresión de Reed era hermética. Y había cautela en su mirada. Le gustó verlo así, relajado. Pero fue pensar aquello y corregirse sola. Habían hecho aquello por deseo y no por amor. No había sentimientos implicados y era lo mejor. Por espectacular que hubiese sido su encuentro, no había cambiado absolutamente nada. En todo caso, había complicado todavía más la situación. Había merecido la pena. Eso sí, pero Laila no solía cometer dos veces el mismo error. Así que por mucho que lo odiase, aquello no se iba a repetir. Y aquel era el mejor momento que cualquier otro para dar la noticia. Reed. Él no respondió. Reed. Se había quedado dormido. En fin, supongo que la conversación tendrá que esperar. Sacudió la cabeza. Se apartó de él y se tumbó del lado mirándolo. No parecía joven e inocente mientras dormía. Se levantó de la cama, tomó su ropa y salió del dormitorio. Pero desde el pasillo no pudo evitar volver a mirarlo. Parecía muy solo, allí tumbado bajo la luz de la luna. Tan solo que Laila estuvo a punto de volver a su lado, a punto en su lugar. Cerró la puerta de la habitación con cuidado. Por la mañana, Reed ya había decidido exactamente lo que le iba a decir a Laila. Imaginaba que ésta sería como todas y que también pensaría que el sexo era paso previo a una relación. Pero eso no iba a ocurrir. No obstante, Laila volvió a sorprenderlo. No solo no estaba esperándolo para hablar, sino que ni siquiera estaba en casa cuando él entró a la cocina a por un café. Connie le explicó que había llevado a Rose a dar un paseo. Él se dijo que ya hablarían de lo ocurrido por la tarde, cuando volviese a casa de trabajar. A casa, poco a poco aquel lugar se estaba convirtiendo en su hogar. Y aquello también era influencia de Laila. Laila estaba penetrando en todos los rincones de su vida. Y Reed sabía que no podía volver a dormir en su cama sin recordar lo que ambos habían compartido allí. Había sido la experiencia más increíble de su vida. De acuerdo, pero eso no significaba nada. El sexo con Laila había sido increíble porque se había pasado dos semanas fantaseando con ella. Era verdad, pero eso no quería decir que él quisiese nada más. Llevaba años creándose una vida ordenada y controlada. Gracias a su amplia y caótica familia, había aprendido a mantener siempre una cierta distancia emocional. Sobre todo porque si se implicaba en todos los problemas con los que su familia le pedía ayuda, su vida se habría convertido en un caos. Así que, desde que tenía memoria, el control había formado parte de su personalidad. Pero, desde que Rose y Laila habían llegado a su vida, había empezado a perder el control. Y no le gustaba. Se maldijo. Veía a Laila, sobre todo en su cama, desnuda, retorciéndose y diciendo su nombre. Antes de que llegase a ella Laila Strong, su vida había sido sobre ruedas. Tal vez hubiese tenido momentos aburridos. Eso era cierto. Él era un aburrido. El trabajo ya no le gustaba tanto como unos años antes. Entonces, veía a sus hermanos viviendo aventuras y, sí, equivocándose y pidiéndole ayuda, pero sus hermanos vivían la vida. ¿Cuándo se había convertido en un viejo gruñón? No soy un viejo gruñón. Murmuró como si necesitase oírlo para que fuese verdad. Puedo pasarlo bien. Solo he decidido vivir siendo responsable. Gruñó y entonces sonó el teléfono. Era su secretaria. Dime, Karen. La señorita Strong está al teléfono. Bueno, insiste en hablar con usted. Pásamela. ¿Rid? Laila parecía preocupada. ¿Estás bien? ¿Y Rose? ¿Y Connie? Todo bien. Siento molestarte mientras estás en el trabajo, pero ¿qué ocurre? Hay un niño aquí. ¿Qué? Un niño. Dice que es tu hermano Mika. Rid se puso en pie de un salto. ¿Mika está en casa? Tendría que estar en el colegio. Pues está en la cocina, devorando todo lo que Connie le da. Dice que solo quiere hablar contigo. Voy para allá. Rid colgó el teléfono, tomó la chaqueta de traje y de camino a la puerta se preguntó ¿cuándo tendría tiempo de volver a aburrirse? Capítulo 8 A Laila le cayó bien Mika Hudson. Tenía 12 años, los mismos ojos verdes que a Rid y un mechón de pelo oscuro que le caía constantemente sobre los ojos. También tenía mucho apetito. Todo ello mientras en su mirada había cautela y una expresión similar a la que Laila había visto tantas veces en la de Rid. Rid viene en camino. ¿Bien? ¿Se ha enfadado? No. Se había sorprendido, pero no enfadado. Laila tenía la esperanza de que Rick reaccionase con Mika como lo había hecho con Savannah, con paciencia y comprensión. Ha dicho que deberías estar en el colegio. No quiero ir al colegio. Quería venir a ver al bebé de Spring. Miró Rose que le sonrió de oreja a oreja y Mika no pudo evitar devolverle la sonrisa que desapareció al volver a mirar a Laila. No me dejan venir. Han dicho que mi padre tenía que firmar un papel para que me dejaran salir y que no lo ha querido firmar. Aunque el niño había llegado diciendo que solo hablaría con su hermano, fue empezar a hablar y no parar. Tomó otra galleta de chocolate, pero en vez de comérsela, la hizo migas con los dedos mientras continuaba diciendo. Llamé a papá para decirle que quería venir aquí, pero él me dijo que no era posible, que me tenía que quedar en el colegio donde estoy supervisado. Pero Spring era mi hermana. Me quería y yo a ella. Y se ha muerto. Debería tener derecho a ver a Rose, ¿no? Eso pienso yo también, le respondió Laila. Pues eso. Así que como tenía dinero, salí del colegio y me compré un billete de autobús y aquí estoy. ¿Dónde está tu colegio? En Arizona. Y es un asco. De Arizona a California había un buen trecho en autobús para que un niño hiciese el viaje solo. Y Laila se tomó un momento para agradecerle al universo que no le hubiese ocurrido nada malo por el camino. Por otra parte, admiró su valentía. Esperaba de todo corazón que Reed fuese comprensivo con su hermano. ¿No te gusta Arizona, no? Lo que no me gusta es el estúpido colegio, no Arizona. Laila no podía creerse que un niño de 12 años se hubiese escapado de un colegio privado y se hubiese subido a un autobús. ¿A qué colegio iba que no controlaba mejor a sus alumnos? ¿Y qué clase de padre permitía que su hijo se sintiese tan mal? Laila sintió pena por el niño, pero al mismo tiempo se alegró de que hubiese llegado allí sano y salvo. Rose, que estaba sentada en su trona junto a Mika, tomó un puñado de cereales y se los tiró al niño. Él la miró sorprendido al principio y feliz después. Me parece que le caigo bien. Por supuesto. En ese momento sonó el teléfono y Laila se levantó y descolgó. ¿Residencia de los Hudson? Soy Robert Hudson. ¿Quién es usted? Soy Laila Estron y estoy aquí para... Ya sé qué hace ahí. Es quien ha llevado a la niña de Spring con Reed. ¿Está mi hijo Mika? Bueno, sí, está aquí. Quiero hablar con él ahora mismo. Me han llamado al lado del colegio. Que se ponga ya. Un momento, por favor. Es tu padre. Mika se había vuelto a poner serio. Se puso en pie y fue hasta ella. Hola, padre. Al instante, Robert Hudson se puso a gritar en el teléfono. Laila no pudo evitar oír la parte de la conversación y ver cómo Mika se iba encogiendo con los gritos de su padre. Irresponsable, malcriado, egoísta, imprudente. Dame el teléfono, Mika. ¿Por qué no vas a comerte unas galletas con Rose? Él la miraba con los ojos muy abiertos, como si no supiese si considerarla valiente o loca por querer defenderla frente a su padre, que seguía gritando. Señor Hudson, ¿y Mika? Se está tomando un vaso de leche con galletas. ¿Quién se cree que...? Ella volvió a interrumpirlo y disfrutó haciéndolo. Entendió que los hermanos de Reed acudiesen a él cuando tenían un problema y no a Robert Hudson. Además, tuvo que admitir que sentía todavía más respeto por Reed por haber tenido que soportar a un padre así. Cuando Robert Hudson dejó de hablar, por fin, ella añadió, Lo siento, pero Mika está ocupado ahora mismo. Robert Hudson balbuceó al otro lado del teléfono, pero le ruego que vuelva a llamarlo cuando se haya calmado. ¿Cómo ha dicho? Adiós, señor Hudson. Cuando colgó el teléfono, Connie aplaudió. Laila rió con nerviosismo. Al fin y al cabo, le había colgado el teléfono al padre de Rick. Ha sido estupendo, comentó Mika. El único que se atrevió a hablarle así a mi padre es Reed. Pues tal vez debería hacerlo más gente. Mika bajó la mirada y la voz. Reed se va a enfadar conmigo, ¿verdad? Reed se alegrará de verte, lo mismo que yo, le dijo Connie. Gracias, Connie. ¿También le vas a hablar a Reed como le has hablado a mi padre para defenderme? Si es necesario, ¿por supuesto? Bien. Cuando Reed llegó a casa unos minutos después, fue directo a la cocina y a Laila se le rompió el corazón al ver como Mika se ponía recto y en guardia al verlo entrar. Reed se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y miró primero a Mika y después a las dos mujeres que lo observaban. Laila deseó una vez más poder leerle la mente. Quería saber si tendría que salir a defender a Mika o no, pero se dijo que el comportamiento de Rick con Mika en esos momentos le daría una idea de cómo iba a ser Reed con Rose en el futuro. Paciente o furibundo, comprensivo o dictatorial. Se sintió nerviosa. ¿Hay café preparado, Connie? ¿Cómo no? Siéntate, yo te llevaré un café y galletas. Reed le guiñó un ojo. Debería llegar a casa temprano con más frecuencia. De camino a la mesa miró a Laila y comentó, veo que has conocido a mi hermano, ¿qué te parece? Pienso que has sido muy valiente viniendo solo en autobús desde Arizona. Sí, valiente. Reed se sentó y dio un golpe suave a Mika en el brazo. Y tonto, has tenido mucha suerte de llegar aquí sano y salvo. Mika frunció el ceño. No soy tonto. No, no eres tonto, pero escaparte del colegio desde donde han llamado a tu padre no es precisamente una decisión inteligente. Es verdad, ya han llamado aquí. Ella le ha dicho que se tranquilizase y después le ha colgado. ¿Eso es cierto? Le estaba gritando a Mika y no lo he podido soportar. Me vas a matar. En absoluto. Ojalá hubiese estado aquí para verlo. Ha sido increíble. Cuando Connie llevó el café y las galletas, Reed volvió a mirar a su hermano. Laila se dio cuenta de que el niño estaba tan nervioso como ella. No quiero volver, le dijo. Lo odio, Reed. Me hacen llevar este tonto uniforme y me dicen todo el tiempo lo que tengo que hacer y la comida es un asco. Siempre es sana. Ni siquiera puedes comer cuando quieres y mamá me ha dicho que tengo que quedarme allí en verano también. Solo se quedan dos niños más todo el verano y da mucho miedo por la noche y... Respira. Respira. A Laila se le llenaron los ojos de lágrimas. La luz del sol entraba por las ventanas, bañando la mesa de un tono dorado. Rosie golpeó la bandeja de la trona y Connie se acercó a Laila. Era como si estuviesen creando un muro de protección alrededor de un niño. ¿Puedes quedarte aquí? Y Mika lo miró esperanzado. ¿De verdad? Sí, yo también odiaba el internado. Da miedo por la noche, sobre todo cuando hay muy pocos niños. Aquí hay sitio de sobra, así que puedes quedarte todo el verano. Y ya veremos qué hacemos en septiembre. ¿De verdad? ¿Puedo quedarme? Laila suspiró aliviada. Tenía que haber sabido cómo iba a reaccionar Reed. Yo hablaré con papá y con tu madre. Solo voy a ponerte una condición. ¿Cuál? Que te deshagas de ese feo uniforme y que empieces a llevar vaqueros y zapatillas de deporte. A Mika le tembló el labio inferior. Le brillaron los ojos con agradecimiento. Saltó de la silla en la que estaba sentado y se abrazó a su hermano. A Laila se le encogió el corazón al ver que Reed le devolvía el abrazo e intercambió una sonrisa con Connie. Cuando Reed la miró a los ojos, ella creyó ver otra grieta en su muro personal. Pensó que se estaba enamorando. Reed Hudson no era un hombre frío, solo era un hombre que llevaba mucho tiempo protegiéndose de sí mismo. Sí, estaba enamorada, pero aquello no tenía futuro. No habría final feliz, así que tenía un grave problema. Estaba segura de que iba a sufrir. Un par de horas después, Reed intentó razonar con su padre. Mika puede quedarse conmigo. Odia a ese estúpido internado. ¿Por qué le vas a obligar a quedarse allí si yo te estoy ofreciendo una alternativa? En realidad, una parte de él se preguntaba por qué estaba ofreciéndole una alternativa a su padre, pero en el fondo sabía muy bien el motivo. Él había estado en el mismo lugar que Mika y sabía muy bien cómo se sentía este. Podemos pasar el verano juntos si está contento aquí. Incluso puedo buscarle un colegio. Hay un buen colegio cerca de casa. Aunque yo accediese, la madre de Mika jamás estaría de acuerdo con ese trato, murmuró Robert Hudson. Venga, papá, sabes muy bien que Susana estará de acuerdo siempre y cuando le quitemos a Mika del medio. Su padre suspiró. Es cierto, no sé por qué me casé con ella. Entonces, ¿a ti te parece bien que Mika se quede conmigo? De acuerdo, llamaré al colegio mañana y les diré que Mika no va a volver. ¿Y cómo está Nicole? ¿Para cuándo es el bebé? Está bien, pero faltan unas dos semanas para que dé a luz. Salúdala de mi parte. Lo haré, te lo agradezco, por cierto. ¿Quién le ha dicho a esa mujer que podía colgarme el teléfono? Reed se echó a reír. A Laila nadie le dice lo que tiene que hacer. Pues me ha caído bien, tiene carácter. No tienes ni idea, pensó Reed. Después de colgar, se sentó detrás de su escritorio y recordó lo que había hecho allí con Laila el día anterior. Se exitó al instante, cambió de postura e intentó sacarse a Laila de la cabeza. El mes pasado había estado viviendo en un hotel y preocupándose solo por sus clientes y por las ocasionales llamadas de sus hermanos. En esos momentos tenía una casa, un ama de llaves, un bebé y un niño de 12 años en los que pensar. Connie no iba a poder ocuparse de la casa y de los niños. Iba a necesitar una niñera y hasta que la encontrase, Laila se tendría que quedar allí. A su cuerpo le gustó la idea, pero su cabeza le advirtió que era peligrosa. No obstante, no tenía elección. Tenía que trabajar y allí había dos niños que cuidar. Él no podía encargarse de todo solo. Imaginó que Laila lo entendería y accedería a quedarse más tiempo del previsto. Con aquello en mente salió del despacho y fue hacia la habitación de Laila. El pasillo estaba a oscuras, la puerta de la habitación de Rose estaba abierta, la de Mika cerrada. La casa estaba en silencio, casi como conteniendo la respiración suavemente, igual que él. Laila abrió la puerta y lo primero que notó, Reed, fue el olor a fresa. Todavía tenía el pelo mojado de la ducha y estaba sin maquillar. Y aún así era todavía más guapa que cualquier otra mujer que hubiese conocido. La miró a los ojos y se le aceleró el corazón. ¿Te gustan los perros? ¿Qué? Sí, me gustan. ¿Ocurre algo? ¿Están bien los niños? ¿Todo bien? Tenemos que hablar. A ella se le hizo un nudo en el estómago al oír aquellas palabras. Nunca era un buen modo de empezar una conversación, se dijo mientras se apartaba para dejarlo entrar. No hemos hablado de lo de anoche, quiero decir. Lo sé, pero en realidad no hay mucho que decir, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo no? En esto también eres distinta a las demás. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que las otras mujeres con las que me he acostado ya se despertaban al día siguiente pensando en diamantes y anillos de bodas. No te preocupes, fue una noche increíble, Reed, y jamás la olvidaré, pero ha sido solo eso. ¿Una noche? Bien, yo solo... No importa. También quería hablarte de otro tema. Adelante. La cosa es que voy a necesitar que te quedes un poco más. Ah, Laila no había esperado oír aquello. El caso es que como Mika va a quedarse aquí, Connie no va a poder cuidar de los dos niños y de la casa ella sola. ¿Es cierto? Me alegra que estés de acuerdo, así que necesito que te quedes. A Laila le dio un vuelco el estúpido corazón. Hasta que encuentre a una niñera. Y entonces se le rompió en mil pedazos. Laila supo que tenía que marcharse de allí. No solo no se estaba ocupando de su negocio, sino que si se quedaba allí con Reed solo se enamoraría todavía más y después le costaría aún más marcharse. ¿Qué me dices? Tienes que trabajar más en tu chacra de paciencia. ¿Qué? Nada. Laila suspiró y se puso en pie, pero mantuvo las distancias. ¿Está bien? ¿Me quedaré? Eso es estupendo. Bien, pero siempre hay un pero. Dime. Ya he estado lejos de mi negocio dos semanas. Necesito ir a casa el fin de semana, ver cómo estamos de existencias y hablar con mis empleados. De acuerdo. ¿Qué te parece si vamos todos? ¿Qué? Hablo en serio. Mika, Rose y yo iremos contigo. Podemos utilizar mi avión iremos más cómodos. Puedes enseñarnos las montañas, tu casa y después volveremos todos juntos. No es necesario. Lo cierto es que me gustaría ver la tienda en la que creas esos maravillosos aromas que se pegan a tu piel. Ella se estremeció y contuvo la respiración, esperando más. Mmm, fresas, añadió Reed acercándose más para olerle el cuello. Después se apartó y volvió a mirarla a los ojos. Me gustan las fresas, incluso más que la vainilla. A Laila se le aceleró el pulso. Su cabeza le decía una cosa y su cuerpo otra completamente diferente. ¿De verdad te parece buena idea? Probablemente no lo sea. ¿Te importa? No, dijo acercando sus labios. Fue un beso largo y profundo. Reed metió la mano por debajo del camisón y ella tembló cuando le acarició su vientre. La abrazó por el cuello y se pegó a su cuerpo mientras Reed giraba sobre la cama para ponerla a ella encima de su cuerpo. Laila rompió el beso y lo miró a los ojos, unos ojos verdes que seguiría viendo en sueños durante el resto de su vida. Eres increíble. Ella sintió que se le encogía el corazón. Cuando Reed se acercó a los labios a ella, Laila separó los suyos y suspiró. La luna iluminaba la habitación. La casa estaba en silencio y entonces el monitor que había en la misita de noche se enciendió y se oyó un sollozo. Rose se puso a llorar y Laila sonrió con tristeza. Era como una señal del universo. Creo que alguien quiere decirnos algo. Tengo que ir a ver a Rose y tú deberías marcharte de aquí. Sí, me voy a dormir a mi habitación. Salieron juntos del cuarto pero después fueron en direcciones diferentes. Al llegar a la puerta de la habitación de Rose Laila se detuvo y murmuró Adiós Reed. Capítulo 9 Reed odiaba a Los Ángeles pero tenía que ir al menos una vez cada 15 días. En aquella ocasión tenía una comida con un juez federal con el que había ido a la universidad y después una reunión con un cliente en potencia. Durante los trayectos tuvo mucho tiempo para pensar en lo que más pensó fue en la noche interrumpida con Laila. Quería a Rose pero la pobre había sido muy oportuna. Quería a la pequeña no sabía por qué pero era la primera vez que pensaba aquello. Había pasado tanto tiempo evitando todo lo relacionado con la palabra amor que el hecho de que aquello le viniese a la cabeza de repente lo sorprendió. Por suerte Laila era una mujer muy sensata. Sonrió al recordar su conversación y lo bien que había ido. No estaba acostumbrado a que ninguna mujer terminase con él. Era siempre él quien terminaba con ellas y les explicaba que no le interesaba las relaciones largas. Aquella conversación nunca salía bien salvo con Laila. A esta no parecía importarle marcharse sin más y él debía de haberse sentido aliviado porque no era así. Me vuelve loco incluso cuando no estamos juntos. Está tan centrada en los niños que parece que se olvida que yo también estoy en casa. Durante los últimos días casi no la había visto. Mika estaba adaptándose haciendo amigos en el barrio jugando con Rosie y al parecer encantado con Laila. Los tres estaban muy cómodos juntos con Connie a su alrededor y Reed sin saber si aquello le gustaba o no. Pero lo cierto era que sí le gustaba. Jamás se había imaginado en una situación así una casa y niños pero le gustaba. La casa estaba llena de vida no había rincones vacíos ni sombras silenciosas y de repente le sorprendió haber pasado gran parte de su vida en soledad y silencio. Sin saber cómo había perdido el control de su vida sonó el teléfono y respondió agradecido cualquier cosa con tal de dejar de pensar en Laila. Hola Reed necesito tu ayuda. Él puso los ojos en blanco era su hermano por parte de madre que llevaba varios meses sin llamarlo. Colin ¿qué ocurre? Solo necesito que me recomiendes a un buen abogado en Londres. ¿Qué has hecho? No he sido yo sino mi coche ¿no lo conducía yo? Reed contó hasta 10 e intentó tener paciencia como le había recomendado Laila. ¿Qué ha pasado? Una amiga iba conduciendo el Ferrari cometió un error eso es todo. ¿Una amiga? Sí te caería bien es estupenda pero no conduce demasiado bien. ¿Se ha hecho daño a alguien? No, no hay nadie herido solo un arbusto. ¿Qué? Juliette ha chocado contra un viejo arbusto y un macizo de margaritas pero si hubieses oído a la dueña habrías pensado que le habrían asesinado a su querido perro. Oh, maldita sea Colin. Eh, no me eches la charla. Dame solo el nombre de un abogado. Agradecido por no tener que ocuparse del asunto Red buscó en su mente y respondió por fin Tristan Mark llama a Karen a mi despacho y pídele su número de teléfono. Esperaba que Tristan lo perdonase por aquello. Estupendo, gracias. Sabía que podía contar contigo. Si necesito algo más te llamaré a casa mañana, ¿de acuerdo? No, voy a estar fuera todo el fin de semana. ¿Vas a otra de tus fascinantes conferencias? No, me voy a tomar un par de días libres. ¿Eh? ¿He oído bien? ¿Has dicho que vas a tomarte un par de días libres? ¿Tan extraño te parece? En absoluto, de vez en cuando ocurre algún milagro. No eres tan gracioso como piensas, Colin. Por supuesto que sí. Dime, ¿cómo se llama? ¿Quién? Esa mujer tan increíble como para conseguir que dejes de trabajar un par de días. Basta ya, Colin. Llama a Karen. ¿Increíble? Sí, Laila era eso y mucho más y Reed no sabía qué iban a hacer sin ella. Uta era más bonito de lo que Reed había imaginado. Había muchos árboles, espacios abiertos a ambos lados de la autopista y lo mejor, muy poco tráfico. Le gustó el trayecto del aeropuerto hasta el pueblo de Pin Lake. El vuelo había sido corto y un coche de alquiler estaba esperándolos al llegar. No obstante, a Reed le había sorprendido que hubiese que llevar tantas cosas para viajar con niños. ¿Esquías? Le preguntó Mika a Laila desde el asiento trasero. Sí. Tienes que volver en invierno y te llevaré a esquiar. Sí. ¿Podemos, Reed? Reed... Este miró por el espejo retrovisor y vio la sonrisa de su hermano. Tal vez. ¿Cómo iba a decirle que sí? Lila estaba hablando del invierno y Reed sabía que por entonces ya no formaría parte de sus vidas. Gira a la izquierda. Primero pararemos en mi casa, descargaremos y después iremos a la tienda. Reed la miró y se dio cuenta de que parecía tan emocionada como Mika. Era evidente que había echado de menos su casa y su vida. Le había regalado ya más de tres semanas. ¿Cuánto más podría pedirle? Iba a estar en deuda con ella eternamente y eso no le gustaba. Seguió sus indicaciones y por fin llegó a un camino que daba una casa que parecía una caja grande. Lo primero que pensó Reed fue que era muy pequeña. Era una casa completamente cuadrada con contraventanas negras y muros blancos. Lila saltó del coche, tomó a Rosie y fue hacia la puerta con Mika pegado en sus talones. Reed lo siguió más despacio observándola, disfrutando con el balanceo de sus caderas bajo aquellos vaqueros negros. Una vez dentro, comprobó que la casa era pequeña, tal y como había imaginado, pero acogedora. Estaba decorado con colores cálidos, tejidos y suaves y tenía mucha luz. Mika, Rose y tú compartirán habitación de acuerdo. Está bien. ¿Dónde está? Subiendo la escalera a la derecha. Reed lo vio subir y se maravilló en silencio de cómo había cambiado su hermano pequeño. Cuando se quedó solo con Lila, comentó, me gusta tu casa. Gracias. Es minúscula, pero no necesitaba más. Utilizó la cocina y la despensa como laboratorio y hasta ahora me organizaba bien. Tal vez en algún momento tenga que ampliarla. Ella sintió y pensó que en su casa había mucho espacio para construirle un taller enorme donde podría preparar sus jabones y todo lo que quisiera, pero su cerebro le recordó que Lila no estaría allí para utilizarlo. Frunció el ceño e intentó prestar atención. La casa todavía no está terminada y solo tiene dos dormitorios, así que Mika y Rose no son los únicos que van a tener que compartir habitación. Él arqueó una ceja. La cosa mejoraba por momentos. ¿De verdad? ¿Ahora me gusta la casa todavía más? Eso había imaginado yo. Después de dejar el equipaje, fueron todos al centro del pueblo y Reed tuvo que admitir que era un lugar agradable, con mucho encanto y la tienda de Lila lo impresionó. Era un lugar alegre, limpio y muy ordenado. No había nada fuera de su sitio. Las estanterías acogían sus famosos jabones en un arcoíris de colores y habían varios juntos y envueltos en un lazo. También habían velas, pequeños frascos con lociones con el mismo aroma que los jabones. Reed pensó que aquello era estupendo y sintió admiración por Lila. Cuando sus empleados se reunieron rápidamente para una reunión improvisada, vio a Lila feliz al escuchar las últimas noticias y se dio cuenta de lo que ésta había dejado de lado para quedarse con él y cuidar de Rose. Aquellos eran también los amigos de Spring. Aquel era el pueblo en el que su hermana había vivido y Reed escuchó historias acerca de ella que le hicieron sonreír y volver a desear no haberse enfadado con ella la última vez que habían estado juntos. El resto de la tarde pasó con mucha rapidez. Recorrieron el pueblo, cenaron fuera y después fueron a dar un paseo por un lago para que Mika le echase pan a los patos. Era la primera vez en años que Reed había bajado el ritmo lo suficiente como para disfrutar del momento y estar allí, haber dado un paseo de noche con Lila y los niños le hacía sentir una paz que no había sentido nunca antes. Aquello le preocupó. Se estaba acostumbrando demasiado a Lila y no tenían futuro. Solo había presente. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pareces distraído. No es nada. Estaba pensando en el trabajo. Ella se echó a reír y se subió a la cama. Desconecta, Reed. Tienes derecho a dejar de trabajar de vez en cuando, ¿sabes? Tienes razón. ¿Quieres intentar adivinar en qué estoy pensando en este preciso momento? Lila sonrió y Reed sintió calor al ver las curvas de sus labios. Es demasiado fácil. Se subió con ella a la cama y la abrazó y la besó. Aquel primer beso hizo que se olvidase de todo lo demás. Se dio cuenta de que aquel momento no era todo. Las reflexiones, las preocupaciones y los problemas podían esperar. Lila se acercó más y él pasó las manos por sus curvas. Verla tan receptiva lo excitó todavía más. Esa noche hicieron el amor juntos, en silencio, respirando con dificultad, susurrándose palabras al oído. Tengo malas noticias, anunció Reed dejando su maletín en la silla más cercana. Miró a su alrededor, en la casa de Malibú en la que vivía Carson Dog desde que se había separado de su esposa. Era un lugar luminoso decorado en azul y blanco y casi a orillas del mar. Carson lo miró preocupado. ¿Estía? ¿Está bien? Está bien, respondió Reed sorprendido por la pregunta. Pero no quiere firmar, así que vamos a tener que ir a una mediación en el despacho del juez. Eso me da igual, dijo Carson, siempre y cuando ella esté bien. Salió a la terraza y levantó el rostro hacia la brisa del mar. Reed salió también. Estaba nublado, pero había varios surferos sentados en sus tablas, esperando la siguiente ola. Espero que no te molestes, pero no hablas como la mayoría de mis clientes cuando se están divorciando. Carson rió con amargura. Ya te dije que no esperaba que terminásemos así. Ni siquiera sé cuándo empezó a ir mal la relación, pero debería saberlo, ¿no? Debería saber por qué nos vamos a divorciar. No lo sé, Carson. Le respondió él. En ocasiones, las cosas se estropean y no sabemos qué es lo que ha pasado exactamente. Pensé que habías dicho que nunca habías pasado por esto. Rick, hablas como un superviviente. Y lo soy, en cierto modo. A mis padres les encanta estar casados, una y otra vez. Entre los dos tengo diez hermanos y uno más en camino. Carson silbó. Rick no supo si lo hacía con admiración o lástima. Desde niño, he pasado por muchos divorcios y te aseguro de que mis padres no serían capaces de decir por qué se divorciaron. Aunque no recuerdes el motivo, Carson, lo hay. Tanto tía como tú quieren acabar con su matrimonio, así que lo mejor será que lo aceptes y que continúes con tu vida. El otro hombre se quedó pensativo. Sí, es lógico, tienes razón. Pero no es fácil aceptarlo. Muchas gracias por venir. Llamaré a la agencia cuando hayamos tomado una decisión. Dijo Laila sonriendo mientras despedía a la tercera candidata a niñera y cerraba la puerta. Aquellas entrevistas eran horribles. No había ninguna persona perfecta ni garantías de que a la elegida le gustase Mika y Rose ni que a los niños les gustase ella. Se dejó caer en un sillón del salón, sacó el teléfono y se puso a ver las fotografías del fin de semana en UTA. Las fue pasando y se detuvo en la que estaban los cuatro, todos sonrientes, ella con el brazo entrelazado con Reed, Mika con Rose en brazo, apoyándose en su hermano. Un equipo, murmuró. Eso era lo que pensaba cuando veía la fotografía. Le dolía la cabeza, miró de nuevo la fotografía, se imaginó marchándose de allí y sintió que se le rompía el corazón. Tendrás que hacerlo de todos modos, aunque no quieras saberlo, voy a tener que decirle que lo quiero. Suspiró, se puso en pie y fue a la cocina. Se quedó allí charlando un rato con Connie que le estaba dando la comida a Rose. Durante la charla Connie le había confesado a Laila que se sentía un poco insultada porque Reed pensaba que no era capaz de ocuparse de los niños y de la casa ella sola, pero se equivocaba. Le dijo que no necesitaban una niñera. Lo que esos niños necesitaban era una madre y hasta que la tengan, la tendrían a ella. Una madre. A Laila se le volvió a encoger el corazón. Ella no era una madre ni iba a hacerlo, salvo que se arriesgase y le confesase a Reed lo que sentía. Al fin y al cabo, ¿qué podía perder? Esa noche Reed estaba encerrado en su despacho, haciendo un esfuerzo por concentrarse en el trabajo cuando llamaron a la puerta. Adelante. Laila entró, sonrió y se acercó a él. Iba vestida con unos pantalones cortos de color blanco. Tomó aire e intentó tranquilizarse. Se dijo que no había nada de malo en vivir el momento. De hecho, llevaba toda la vida haciéndolo y le iba muy bien. ¿Te interrumpo? No pasa nada. De todos modos, no me puedo concentrar. ¿Qué ocurre? Tengo algo para ti. Le dijo, dándole la fotografía de los cuatro enmarcada. He pensado que te gustaría. Wow, es estupendo. Gracias. De nada. Connie quería hablar contigo de... Reed levantó una mano, de lo de la niñera. Ya, ya hemos hablado. Ha insistido en que puede ocuparse de la casa y de los niños. Y yo no tengo la menor duda. Me ha hecho sentir como si volviese a tener diez años y me hubiese castigado a lavar los platos otra vez. Te quiere mucho. Eso también lo sé. Solo quería facilitarle la vida, pero ella se ha comportado como si sintiese que no la valoro. Yo pienso que lo ha hecho para salirse con la suya y lo ha conseguido. Entonces, ¿no vas a contratar a una niñera? No. Bien, entonces ya puedo hablarte del motivo por el que he interrumpido. Reed giró en el sillón para mirarla de frente. Yo solo iba a quedarme aquí mientras encontrases a una niñera. Y dado que no vas a contratar a ninguna, Laila se iba a marchar. Había ido allí oliendo a manzana la personificación de un sueño de verano para decirle que se marchaba. A Reed se le hizo un nudo en el estómago, pero mantuvo la cara de póker. No tienes que marcharte. Bueno, de eso también te quería hablar. Él sonrió lentamente. Tenía la esperanza de que Laila le dijese que no se quería marchar, que quería quedarse allí con ellos, con él. Te quiero. Reed se quedó de piedra. No tuvo que fingir la cara de póker porque era incapaz de expresar ninguna emoción. ¿Qué? Ella lo miró ficamente a los ojos y repitió, que te quiero, Reed, y quiero a los niños. Tomó la fotografía y se la enseñó. Quiero que seamos la familia que parecemos ser en esta fotografía. Alargó la mano y le apartó el pelo de la frente. Él instintivamente se apartó. Ella cerró el puño, se quedó dolida. Reed se levantó de un salto, no podía estar sentado ni un segundo más. Se alejó un par de pasos de donde estaba Laila. Esto no formaba parte del plan. Ella se apartó del escritorio y lo miró de frente, con la barbilla levantada y los ojos brillantes. Yo tampoco tenía planeado enamorarme de ti, pero ha ocurrido. Eso no va a ocurrir. ¿No? Yo no me voy a casar jamás. No te he pedido que te cases conmigo. Por supuesto. Mira, me encanta estar contigo y el sexo es increíble. Eres estupenda con los niños y ellos te adoran. Pero eso es todo, Laila. He visto demasiadas desgracias y no quiero caer en la trampa de la que todos los días intento sacar a alguien. Vio dolor e ira en los ojos de Laila y odió ser la causa, pero era mejor ser sincero con ella. La idea de perderla lo destrozaba, pero entonces se le ocurrió algo. Tal vez hubiese una posibilidad de salvar la situación. Podrías quedarte, pero sin pensar en el amor, Laila. Yo no voy a casarme ni voy a enamorarme, pero me gustas mucho. Funcionamos tan bien juntos y los niños te necesitan. Incluso podría pagarte para que fuese su niñera y así Connie recibiría la ayuda que necesita sin sentirse ofendida. ¿Me pagarías? Lo que quieras y te construiría un taller en la parte trasera de la casa. Podrías crear tus jabones y lociones aquí y mandarlas a Uta o abrir una tienda aquí y una franquicia. Y lo mejor es que estaríamos juntos sin arriesgar nada. Si no arriesgas, no ganas. No voy a ser tu amante a sueldo. Yo no he dicho eso, ni lo he pensado. Que me quede aquí cobrando mientras continuamos teniendo sexo es eso. Eso me parece insultante. ¿Para los dos? Sí, lo mismo he pensado yo. Así que me voy a casa, Reed. Me marcharé mañana después de despedirme de los niños. Dio media vuelta y salió del despacho. La dejó marchar. Fue la cosa más difícil que había hecho jamás. Capítulo 10 El mes siguiente fue horrible. Laila intentó volver a su vida normal, pero no podía dejar de pensar en otra vida. Echaba de menos a Rose, a Mika y a Connie. Y estar sin Reed era como si le hubiesen arrancado el corazón del pecho. Le dolía hasta respirar. ¿Estás segura de que lo que estás haciendo es correcto? Laila suspiró y miró a su madre, que tenía gesto de preocupación al otro lado de la pantalla. Las videollamadas aliviaban la distancia, pero la desvenzaja era que su madre podía verle la cara, cosa que no ocurría por teléfono. Habían atracado en Londres, la ciudad favorita de su madre, que pronto se iría a recorrerla con Stan. No obstante, Laila había querido contarle todo lo ocurrido con Rose, Mika y por supuesto Reed. En realidad no tenía elección, mamá. No, supongo que no, pero a mí me parece, por todo lo que me has contado, que ese hombre te quiere. Laila se echó a reír, se sintió mejor, tenía la sensación de no haber sonreído ni reído desde que se había marchado de California. Vio a Stan detrás de su madre y lo vio inclinarse. Hola cielo, yo en esta ocasión estoy de acuerdo con tu madre. Te quiere. Lo que le ocurre es que está demasiado asustado para admitirlo. No hay nada que asuste a Reed. Cariño, el amor de verdad asusta a todos los hombres, salvo a mí. Cuando vi a tu madre por primera vez supe que era ella, la persona que había estado esperando. Cuando uno está solo toda la vida, se aferra al amor en cuanto lo encuentra y no lo deja escapar jamás. Oh, eres un encanto. Dijo su madre dándole un beso a su esposo. Bueno, las voy a dejar, pero no pierdas la esperanza, cariño. Me alegro que tengas Stan. Yo también, aunque le guste ir de vez en cuando a museos de guerra. También tengo que decir que tu padre fue un hombre increíble y tuve mucha suerte de tenerlo a mi lado tantos años. Y tengo que confesarte que a tu padre le daba mucho miedo el compromiso, tanto que rompió conmigo cuando nuestra relación empezó a ponerse seria. Eso no me lo habías contado nunca. Porque no había hecho falta hasta ahora. Tu padre cambió de opinión, pero solo después de haberme echado de menos. Laila se quedó pensativa. Si me necesitas, llámame, cariño. Tomaré el primer vuelo que salga de Hartrow para estar contigo. Laila se dio cuenta de lo afortunada que era, con una madre dispuesta a dejarlo todo por ella. A pesar de todo, siempre había tenido estabilidad y amor en su vida. Gracias, mamá, pero no va a hacer falta. Tengo la tienda, mis amigos, ¿todo se arreglará? Seguro que sí. Eres la mejor hija del mundo y te mereces tener un amor de cuentos de hadas. A Laila se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Y como te ha dicho, están. No pierdas la esperanza. Todavía apuesto a que, cuando tenga tiempo de pensar y de echarte de menos, Red Hudson se dará cuenta de que la vida sin ti no merece la pena. Había sido el mes más largo de toda su vida. Red no sabía cómo había podido sobrevivir, pensando en Laila día y noche y en sus palabras de amor. ¿Estás bien? Le preguntó Carson Dog. Sí, estoy bien. Con la mediación todo volverá a un ritmo normal. La verdad es que lo mejor es que voy a ver a tía. Tengo la sensación de llevar siglos sin verla. Red lo comprendió. A él le ocurría lo mismo con Laila. Además, los niños no habían dejado de protestar porque la echaban de menos tanto como él. Bueno, Mika protestaba y le pedía que fuesen a Uta por ella. Rosy solo lloraba y Connie aprovechaba cualquier oportunidad para mirarlo mal y comentar lo vacía que estaba en la casa sin la risa de Laila. Lo estaban castigando por haber hecho lo correcto. Aquello no tenía sentido, pero si había hecho lo correcto ¿por qué se sentía tan mal? Tía. Carson se puso de pie de un salto y miró a la mujer que estaba entrando en la habitación con su abogada, Teresa Albright. Reed conocía bien a Teresa, era una buena abogada y siempre había sido su amiga, pero aquel día su melena rojiza le recordó a Laila y le hizo sentirse fatal. Carson, respondió tía mientras se acercaba a la mesa. La conocida cantante tenía el pelo moreno y los ojos grandes, marrones. Miró a su marido con cariño y sonrió. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Reed observó el intercambio y sintió la tensión que había en la habitación. Tanto Carson como tía parecían nerviosos y él agradeció que llegase el juez y todos tuviesen que tomar asiento. ¿Estamos todos? Preguntó el juez. Vamos a ponernos en marcha, ¿qué tal si empezamos con las casas? La de Hollywood Hill fue para tía y la de Montana para Carson. Ninguno de los dos discutió por nada y Reed se preguntó qué hacían allí. Ambos querían colaborar y él no entendía que tía no hubiese firmado desde el principio la propuesta que le había hecho. Con respecto a la casa de Malibú y su contenido, dijo Teresa, mi clienta quiere que se la quede el señor Doug. No, respondió Carson. ¿Deberías quedártela tú? No, quiero que la tengas tú, replicó tía. Tanto Teresa como Reed intentaron hacer callar a sus clientes ya que sabían por experiencia que era mejor que solo hablasen los abogados. A ti te encanta esa casa. Tía sintió y se mordió el labio inferior. Sí, pero a ti también te encanta, Carson. Construiste con tus manos la barbacoa y pusiste las baldosas de la terraza. Las baldosas de la terraza las pusimos juntos. Lo recuerdo, no paramos hasta terminar y después lo celebramos con un champán. Nos tumbamos en el patio y vimos una lluvia de estrellas casi hasta el amanecer. Maldita sea, tía, ¿qué hacemos aquí? Yo no quiero esto, yo te quiero a ti. Carson le advirtió Reed. No, contestó él secudiendo la cabeza. Te quiero, tía. Esta se levantó también a pesar de que Teresa la estaba agarrando del codo. ¿Qué? ¿Qué te quiero? Siempre te he querido y siempre te querré y no sé qué hacemos aquí en esta fea habitación. Eh, protestó el juez, que la acabamos de redecorar. No es nuestro sitio, insistió Carson. Yo prometí amarte y cuidarte toda la vida y no quiero romper esa promesa, tía. No quiero separarme de ti. Yo tampoco, Carson. Nunca he querido divorciarme. No sé cómo hemos llegado aquí, pero te he echado mucho de menos. Te quiero, Carson, y siempre te querré. Sigue casada conmigo, tía, le pidió él. Sí, claro que sí. Nos tomaremos un par de años libres, iremos a la casa de Montana a perdernos juntos y tal vez a hacer bebés. Tía sonrió, eso me parece maravilloso. No quiero perderte, Carson. No me vas a perder jamás, nena. Le aseguró él, acercándose a abrazarla y a besarla. Reed sintió que estaba viviendo una película. Cuando la feliz pareja salió del despacho unos minutos después, tras haberse disculpado por haber hecho perder el tiempo a sus abogados, Reed pensó en todo lo ocurrido. Era la primera vez que un cliente decidía seguir casado y esperaba que Carson y tía consiguiesen ser felices juntos. Carson se había arriesgado, había luchado por lo que quería y había ganado. Tanto tía como Carson habían ganado. Una promesa. Para Carson los votos del matrimonio habían sido eso. Una promesa a alguien. La promesa de ser fiel, de estar ahí. De repente Reed lo entendió. El matrimonio no era un riesgo si confiabas en la persona con la que te ibas a casar. Se trataba de dar tu palabra y cumplirla. Y él llevaba haciendo aquello toda su vida. Y sabía que Laila también. El amor no tenía por qué ser algo malo. Su única esperanza en esos momentos era que la mujer a la que quería estuviese dispuesta a escucharlo. El buquete Laila estaba creciendo como la espuma. Su nueva gerente, Aileen Cooper, trabajaba muy bien y a pesar de que Laila echaba de menos a Spring, la vida continuaba. Ella se había enterrado en el trabajo y había dejado de pensar en un final feliz con Reed y los niños, por mucho que los echase de menos. El último mes no había sido sencillo, pero había sobrevivido y sabía que cada día estaba más cerca de olvidarse de Reed. La idea la hizo reírse de sí misma. En realidad, no podía dejar de pensar en él. Incluso se le había ocurrido comprar una cama nueva que no le recordase a él. Esto es maravilloso, comentó Sue Carpenter, interrumpiendo sus pensamientos. Estaba apoyada en el mostrador y tenía a la mano un jabón y una loción de los nuevos aromas que Laila acababa de estrenar. Brisa de verano. Es un nombre precioso y me encanta el olor. Me hace sentir como si estuviese en la playa. Gracias, Sue. A mí también me gusta. Me hace pensar en el verano y en Laguna y en la casa en la que vivían sin ella las personas a las que quería. Maravilloso. ¿Vas a hacer también velas? Laila se obligó a sonreír. Sue era una de sus mejores clientas y le hacía mucha publicidad de la tienda. Por supuesto, las tendré a la venta la semana que viene. Pues ya volveré. Ahora quiero un par de velas de limón y dame también tres de canela. Me gusta regalarlas a mis clientes cuando consigo vender una casa. ¡Qué detalle! Gracias. Más publicidad, ya que el nombre de la tienda y la dirección estaban en todos los productos. Sue se marchó con la compra y Laila se acercó a ayudar a otra señora. No consigo decidirme. Le dijo esta mirando a su alrededor y entonces vio algo y comentó. ¿Decidido? ¿Uno de estos para llevar? Laila sonrió y se giró hacia donde miraba la mujer para descubrir que Reed acababa de entrar a la tienda. Cuando la vio, sonrió y a ella se le hizo un nudo en el estómago. No te emociones, se advirtió. O puedes llevarte una gran decepción. Reed avanzó hacia ella, entre sus clientas, como si no pudiese ver a nadie más. Laila se dio cuenta de que por primera vez desde que lo conocía no podía leerle el pensamiento, así que se puso todavía más nerviosa. Estás muy guapa. Te he echado de menos. Yo también. El sol de agosto iluminaba la tienda y Laila se dijo que aquel era el motivo por el que le picaban los ojos, porque no podía ponerse a llorar y que Reed se diese cuenta de lo mucho que significaba para ella tenerlo allí. ¿A qué has venido? ¿A por ti? Una mujer suspiró ruidosamente. ¿A por mí? No podía y no lo haría. Lo quería, pero no iba a sacrificarlo todo por estar con él. Reed, no ha cambiado nada. No puedo, te quiero. La interrumpió mirándola a los ojos. Laila se tambaleó. Para mí, eso es un gran cambio, Laila. Es la primera vez que digo esas palabras. Nunca había querido decirlas, pero ahora tengo la sensación de no querer parar. Laila contuvo la respiración. Le dio miedo moverse y romper la magia del momento. Fue el quien se acercó, le apoyó las manos en los hombros y la agarró. Con fuerza, como si tuviese miedo a que saliese corriendo. He estado pensando mucho en este último mes. De hecho, no he hecho nada más que pensar en ti, en nosotros y en lo mucho que te necesito. De verdad, la verdad es que la casa está vacía sin ti. Rick, hay mucho ruido, pero está vacía. Los niños te echan de menos y yo a ellos. Y Connie está tan enfadada conmigo que no deja de quemar la cena. A propósito, ¿así que te han obligado a venir? No, a mí nadie me obliga a hacer nada. He venido porque no quiero seguir viviendo sin ti, Leila. No creo que pueda soportarlo y por fin me he dado cuenta de que no tengo que vivir sin la mujer a la que amo. ¿Qué me estás diciendo? Que por fin lo entiendo. Hace un par de días vi como uno de mis clientes decidía no divorciarse porque estaba dispuesto a luchar por lo que quería y me di cuenta de que el problema no es que el divorcio sea fácil, sino que un matrimonio lleva mucho trabajo. Para un matrimonio hace falta dos personas dispuestas a luchar. Reed, todavía no he terminado. En mi familia nadie es trabajador, por eso fracasan todos los matrimonios, pero yo trabajo duro y nunca desisto cuando quiero algo y estoy dispuesto a trabajar para que lo nuestro funcione. Lo único que no quiero es vivir sin ti, ni un día más, Leila. Ella tenía el corazón tan acelerado que pensó que se la iba a salir del pecho. Reed le estaba diciendo todo lo que siempre había soñado oír. Lo miró a los ojos y se dio cuenta de que la decisión era suya. Reed había ido a buscarla. Le había dicho que la quería, pero cambiar de vida no sería fácil. Tendría que dejar su negocio, su casa. Puedes abrir una tienda nueva en Laguna o mantener esta y venir a Uta una vez al mes para ver cómo va. Ampliaríamos tu minúscula casa, por supuesto. A todos nos encantó venir aquí y todos te queremos. Yo te quiero. Leila pensó que no se cansaría jamás de oír aquello. Te prometo, Leila, que seré el marido que mereces y te doy mi palabra de que estaré siempre contigo. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? ¿Todavía no te lo había dicho? Ah, no. Es que te miro a los ojos y ya no sé lo que estaba diciendo. Sí, te estoy pidiendo que te cases conmigo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió y le ofreció un anillo de diamantes. Leila se quedó sin aliento. Se le nubló la vista con las lágrimas. Cásate conmigo, Leila. Ven a vivir conmigo. Quiéreme. Dame hijos que crecerán con Mika y Rose. Construyamos juntos una familia tan fuerte que nada puedo separarla. Solo necesito que me des una oportunidad, Leila. Que lo arriesgues todo conmigo. Leila tomó aire y respondió por fin. El amor no es un riesgo, Reed. No cuando es real. No cuando es tan fuerte como el nuestro. Te quiero más que a nada y, sí, me casaré contigo y tendremos hijos juntos. Y te prometo que no nos divorciaremos porque no te dejaré escapar jamás. Reed suspiró y sonrió. Es la mejor noticia que he oído en toda la vida. Sacó el anillo y se lo puso en el dedo. Después, la abrazó y le dio un beso, prometiéndole en silencio un futuro y una vida llena de amor y de risas. Todas las clientas aplaudieron a su alrededor. Alguien está buscando algo que podría acabar con el mundo. Alguien intenta huir de su destino. Alguien descubre lo que es imposible. Hola, soy Maris Bell, narradora de Mundo Audiolibro y Sonor Romance. Pero también soy escritora y quiero invitarte a leer mi libro Cherry y Erime. Una historia que te llevará a otra dimensión. Romance, aventura y un oscuro misterio que cambiará la vida de Cherry para siempre tras la llegada de Erime. Cherry y Erime, disponible ya en Amazon. Puedes encontrar el link en nuestra descripción. Recuerda suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y si te ha gustado esta novela, no olvides darle un like, compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tus comentarios para saber qué otras novelas te gustaría escuchar. Además, aquí en tu pantalla tienes algunas sugerencias de novelas que te podrían gustar. Ahora sí, nos despedimos. ¡Hasta la próxima!